Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es el último día del invierno. Así que empezamos a verte, empezás a acudirte un poco. Y a chapa. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí va. Muy buenos días. ¿Cómo están? 8.04 de la mañana. Se acaba el invierno. 9.04 de la mañana. Vamos todos. Estén donde están. Las manitos arriba. Anteojos. Comienza el calorcito o algo así. 11.40.41.9660. Bienvenidos al final 97.1 para los viejos usuarios IP para los otros usuarios YouTube Twitch Fortery.com Buenos días a todos Allá vamos Buen día Buen día Qué linda forma de empezar Tú, tú, tú Toda la noche El arguerucho La jirafa Destruido Qué mierda Empezás así Qué mierda Como estuvo un músico de rock Qué mirás Qué me juzgás No te dijo nada Mario No, no, no ¿Por qué la apoyás? Vos sos policía Vos me estás cagando Alguien me va a cagar ¿Por qué esa droga funcionó? Nunca lo entendí Sí, lo entendí Y después dije No lo entiendo Desde lejos no uno no lo entiende ¿Qué tal Dani? ¿Cómo va? Bien Muy bien Muy bien La verdad que muy bien David Oski ¿Qué tal? Muy bien La verdad que muy bien Contento Contento que también invierno Hay que pasar el invierno Me dijeron Y acá lo estamos pasando Ni había nacido en eso No había nacido Pero es una frase que se repite No, no había nacido ¿Qué fue? No, lo dijo al Sogaray Ah, al Sogaray Tenés razón Así que lo dijo en gobierno militar Sí 70 Pero es una frase que me quedó No sé Ten, ten, ten Esos de adelante radicales Claro La hablé con la corazón Y me respondió con el bolsillo Claro, claro ¿Puliese o Jesús? Jesús Rodríguez José Rodríguez ¿Fue o no? Creo que fue Puliese Un ministro de Economía Tuve Alfonsín Se habló con el corazón Y me respondió con el bolsillo En Wall Street Estaban en la máquina mirando Y dijeron ¿Qué dijo? ¿Qué tuitazo metiste? ¿Qué meme? ¿Qué meme acaba de meter el tipo? 808 de la mañana ¿Qué tal Pam? ¿Cómo estás? ¿Te estás preparando el fin de semana? ¿Tenés algo interesante? ¿La vida te es ajena? ¿Vivís cerca en la boca? Así que Va a ser muy complicado salir mañana ¿Te es complicado salir en...? Sí, pero ya estoy recontra Me acostumbrada Es como que ya ni los cien ¿A cuántas cuadras de la cancha vivís? Y no, serán más o menos ¿Diez? Diez, exactamente diez Y aún así te es complicado Sí, re Estás adentro del anillo de la muerte ¿Pero cuántos somos? Somos miles Imagínate que el barrio se... Y el barrio se pone Se pone ¿Cuánta gente entra en la cancha de boca? No, pero el barrio se... No, claro Abajo de mi casa Y la cantidad de gente que viene de turista Nada más que a ver los alrededores sin entrar Cada vez se está pasando más eso Eso te llama la atención Sí, sí Y las hinchadas que ya nuclean en distintos lugares Distintos turistas Y más toda la gente La gente de la boca es muy... La mayor cantidad social de la boca está en la boca Increíble Mirá Es como una festividad previa Todo lo que rodea, ¿no? Es lindo Digo, va llegando y ve festividad en cada esquina No, pero una cosa que estoy viendo La cuestión celebratoria No, pero una cosa que estoy viendo que es inmanejable Es la cantidad de gente que se acerca hasta el lugar Y no entra Ni siquiera quizás tiene la intención de entrar Pero a mí me quedó mucho recuerdo de la final del 2018 Que había exactamente la misma cantidad de gente afuera que adentro Y si esto se enviaba, acaba de pasar algo ¿Cuál fue la del piedrazo? La del piedrazo La del piedrazo de ustedes La del piedrazo nuestro Cada cual gana como puede Unos arañazos, otros piedrazos Y después están los que juegan al fútbol 8 y 10 de la mañana Ahí está la... Estoy, estoy, estoy mañana Tengo ganas de ir mañana Está arreglado, ¿no? Sí, sí Si no vas a un Boca River Y es un gran horario también Sí, sábado, 4 de la tarde No veo forma, no sé Menos que me arredengue No se me ocurre por qué Yo tengo un amigo A las 7 terminadas Estás en tu casa Gran horario Tengo un amigo que no voy a nombrar Por supuesto que es muy fanático de Boca Y ya habíamos sacado para irnos El fin de semana con amigos Este sábado y domingo No sabemos que coincidía Con el Superclásico Y desistió de ir al Superclásico Así son los hinchas Así serán tus amigos No, claro, tú Así son tus amigos Así es tu grupo de gente Así es tu grupo Yo no se me ocurre No, no, no Apagé con todos los partidos Te tenés que fumar en el año No, si va a la cancha Una cosa que lo veas Si te podés ir y lo ves Yo donde me voy Si estoy de vacaciones No importa Estoy celular, computadora No, a verlo va a mover Pero él no va a la cancha ¿Pudiendo ir a la cancha? Claro Te fumaste, bocas Amigo es un sogan importante Bocas Bocas Durante el año Hace algo interesante Como salvar vidas A ver, no puedo dar más datos Porque no quiero que Identificarlo tanto Exactamente Ok, ok Solo por hincha de boca Eh, mañana todo Ojalá que sea un gran Te me da un gran recibimiento No, mañana tiene que estar así que No champion Si no, boca Che, que se caiga la cancha Ah, que se venga todo Sí, sí El fantasmita Quiero todo Quiero todo Los dos pibes en el alambrado Quiero todo Sí, el dron La gallinita del cuello Yo pago por todo Las banderas Las cosas calladas El humo Llorando en los ojos La policía reprimiendo Quiero todo, todo quiero Yo pagué la entrada ¿Dónde está la policía reprimiendo? Espectáculo Espectáculo Tienen esperanza El partido de mañana Para mí va a ser Creo que los dos Si se pueden dar la mano ¿Cómo no me va a tener esperanza? Se renueva siempre Como le pasa a los hinchas de River Digo, siempre se renueve No, no Me levanto la mañana Y ya me siento ganador No No hay motivo Para sentirse ganador futbolístico Son motivos emocionales Es una de las pocas cosas Que mantengo de chico, creo ¿Cuál de todas? Creo que Boca De mañana ya levantarme Y lo primero que pienso Es que es día de Superclásico Sí, obvio No entra otro pensamiento No sé, a menos que esté En el velorio de mi mamá O alguna cosa así Pero si no, no entra en nada No Ya soñás Yo sueño con el Superclásico No, no me pasa tanto Pero Bueno, el otro día estuve con Un par de ciudadanos mexicanos Haciendo un recorrido acá en Buenos Aires Pasamos por la cancha de arriba Les mostramos el bulto De Gallardo y demás Claro Está bueno eso para mostrarlo No, claro Vamos a ver algo Que no van a ver en México ¿Quieren ver algo grotesco? Vengan a ver las pelotas Las grandes del país ¿Qué quieren ir? Pues vamos Me dijo, fuimos Y yo le explicaba Le digo, mira Tengo 53 Hace por lo menos 43 años Que veo a Boca Riva De los 10 años Todo me pongo nervioso Y va a seguir sucediendo Sí, por suerte Hace 43 años Y va a seguir sucediendo ¿El partido cambia algo? No Pero los nervios están Y sabe que dos veces al año juegan Y bueno, pasa lo mismo Es inevitable En la cancha lo que tiene bueno Es que estás nervioso Pero estás como más Mucho mejor Estás como más Estás con un montón Y te podés Desde chiquito Yo te ve Y viste Cuando estás medio así Descargas cantando Estás sin relato Tirando un petardo Un piedrazo Una botella llena de orín De hecho Estando en la cancha Mucho mejor Es diferente Y los que juegan Lo que siempre cuentan Los jugadores Los que juegan Es que más allá De que están nerviosos En la previa Cuando empieza el partido Ya no estás más nervioso Ya estás jugando O sea, el que lo vive Mucho más nervioso Es el que está fuera El que está en el banco De suplentes Yo no soporto los penales No me gusta ver penales En cancha En casa Que viste Caminadas Te vas del teléfono No lo ves En la cancha Es insoportable Yo vi muy pocos En cancha Penales Muchísimo Yo vi todas derrotas River siempre pierde Por penales O sea, me acuerdo Partidos insólitos Que hemos perdido Por penales Siempre En cancha Vivo poco Por suerte Ya vas a penales Y sabés que no vas a penales De vuelta Soy vitalicio Imagínate todo lo que ven Y ver a canchas No sé cuánto hace Tengo esas plateas Bueno, ahí está Mañana Boca Radio Por supuesto Ojalá con tranquilidad Que es lo que importa Tanto la entrada Como la salida Pase lo que pase Tranquilidad Pola y Seba En Cuesta del Sol Disculpe Me cambian Me cambian Estaba hablando una cosa Y de golpe Aparece Pola Supongo que es por el polaco Y Seba Los dos estuvieron En Cuesta del Sol Claro Participaron ¿Crees que lo habías visto? Me dijiste No, no, no Participamos No, claro ¿Dónde después tienen el Sol Es acá en Vorterix? ¿Qué? Acá lo hacen eso Acá hacen Sí, Matías y Lucho Son dos personas Que ocuparon un horario Y ahora lo que tienen Es una sección Que se llama No, que lo quita Los rajará, ¿no? Los moverá Donde tienen que moverlos Son virtualmente un Nada Ocupas Claro Bueno, vinieron Seba Y el Pola Pues están participando gente De distintos programas Y el Pola Porque ya no viene nadie Ahí apelás Cuando ya no te viene nadie De ningún lado Yo fui convocado Pero ya no te viene gente Ni de Blender Decía, ok Estoy hasta las pelotas Y bueno Fue el turno De Pola Y Seba Ayer Y el Pola Sí, perdón Y bueno Y parece que el Pola Dio una clase magistral De ¿De qué? De juegos Justamente De motricidad fina Sí Veamos A ver Ok Pola El ejercicio Es el siguiente Entonces Manos abajo Cuando yo digo Disciplina Abajo o acá puede ser No, abajo Disciplina Comenzás a doblar La línea que tenés que pasar Es la línea de los tachos Vale ¿Estás preparado Pola? Preparado 5, 4, 3, 2, 1 Disciplina Ok Es ingeniero Estaba muy tranquilo Podés hacerle Disci-talking Ah, trash-talking decís Sí, me gusta Trash-talking Tranquilo que Me gusta la empresa Fue por Una manera poco ortodoxa De hacer Y me encanta No Ya te digo que Esto vuela Esto vuela Lleva pasajeros esto Tiempo No, no Récord No, no Tenemos récord En la disciplina ¿Cuánto es? 21,93 21,93 ¿Por qué no le dan micrófono al señor que está tirando el Récord de la disciplina El swatch Claro Si va a hablar ponganle un micrófono La cara de Seba dice todo Se lo ponen Disculpen, yo veo otras cosas Le tienen que poner el ¿No lo resumieron? ¿En serio? ¿Hicieron todo esto? ¿Todo así de largo? Ahora vamos con la parte de Seba Dios mío, matame Dios ¿Qué hice? No, no, no No, esta parte no Incluso la mejor parte es la que La que pone en boca la bolita de papel No, no, no A ver si esto está resumido Faltan 14 minutos Tenemos tres horas igual Claro Pensé que íbamos a repasar Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, yo estoy muy nervioso ¿Por qué estás nervioso? Estás haciendo un programa que Van a tirar un avioncito de papel No entiendo el motivo del nervio ¿Qué te pone nervioso? La presión No, esto no mueve Vos tirá, vos tirá, vos tirá El avión es muy malo que dice Pero llega justo, mirá Pésimo ¿Un pucará? Ok, muchas gracias Mirá, seguimos Mañana vemos la última Muy largo Claro Está, sale en series Amazon Prime Todos los viernes Estén en un capítulo Voy a replantear mi participación Siete minutos De dos personas armando una Ahora entiendo todo 4966890006 No es mi cuenta Es el número telefónico Vete, según como dice el número telefónico Parece más largo o más corto 1140419660 Viernes para hablar Hoy tenemos el último día Para que se ganen los tickets Para venir el lunes A ver a Masacre Acá al ras de piso Para... He quedado al ras del piso En realidad es escuchar a Masacre Tocando en vivo Totalmente en chupo Vamos a hablar un poco Con ellos Y a Masacre A ver a Masacre De su nuevo record Exactamente Así que con Masacre Solamente 97 invitados Más uno que no es un invitado Es como... Es otra cosa Bendecido, privilegiado 97.1 El uno lo elegimos el mismísimo lunes El mismísimo lunes En la primera media hora Que esté cerca por teléfono Como sea logramos y dicen, venite, venite y lo hacemos, por supuesto que por la duda que no vengan todos los invitados pueden hacer una pequeña cola, pero solamente entrarían en el caso de que falte gente, si vienen todos no entran los que están en la cola esto es más o menos siempre tránsito con Daniel Hernández centro informativo, adelante Daniel, buenos días gracias Mario, ¿cómo estás? buen día, atentos ahora en acceso norte, kilómetro 18 y medio altura colectora, autopista gratuita, sentido a la ciudad autónoma de Buenos Aires, dos vehículos colisionaron, un carril obstruido además y por obras contamos en este momento con demora en Delepiane, altura Mozart mano al centro, el resto de los accesos cargados y por lo que vemos con las demoras propias de hora pico, ciudad autónoma de Buenos Aires más temprano en avenida Paseo Colón y Estados Unidos, allí se produjo el choque de un patrullero y un auto hay restricción en la zona en la plata, cargadas principales calles y avenidas a las 11 en la capital bonaerense no se descartan algunos trastornos para circular en 13 y 48 y a partir de las 5 de la tarde por un evento en el Club Atenas procuren evitar 13, 58 y 59 corredores del interior por el momento con buenas condiciones de transitabilidad hacia la costa en particular sobre la 2 tengan en cuenta así que se realizan trabajos de obras sentido a la capital desde el kilómetro 95 al 93 está reducido el carril y banquina interna a la altura de San Borombón servicios línea Sarmiento con demoras y cancelaciones entre 11 y Moreno por un accidente en Castelar subtes y premetro con sus diagramas habituales ustedes en estudios hasta luego chicos gracias a vos Dani hablamos dentro de un rato estoy haciendo ya un tema de restricción en la zona sí qué estilo podría ser pensé punk en un momento sí, yo también pero también pensé que puede ser algo así medio depresivo de tipo banda que se llame Portapapeles una cosa así sí una chica de un chico de guitarra medio vegano todo sin gusto sin sal sí restricción en la zona agua tibia sí, algo así está bien, un dueto me da violadores también me da violadores el segundo disco de violadores pero cada vez que le pongo una inteligencia artificial a violadores me dice que está restringido por condiciones de ley ya utilizar palabras a mí me da más a Creed así medio a Creed sí ok un grunge un oscuro grunge un poco depresivo sí, súper depresivo luego grunge no, cómo tiró para abajo esta banda el grunge fue el último clavo en el cajón del grunge pero tienen este tema el cantante muy bueno es muy chiflado muy bueno pero claro esto había más pose de grunge el otro grunge parecía que no posada pero posada me voy a ver este tema ahora le digo sí, está bien es increíble en el grunge todos cantan igual si no sabés mucho no sabés si estás escuchando Percham el rango vocal es parecido sí, sí, sí son todos primos sí, sí son parecidos y no, no parece gente depresiva murió, ¿no? no, Scott nadie murió no, de hecho el otro día contamos que está participando el otro cristiano el que está al lado con la remera de la letra blanca no sé qué dicen porque está lejos para mí puede ser Scott Stapp después de haber estado viviendo en la calle ya lo contamos trabaja en la película de Regan la biopic de Regan volvió en formato de actor me pidió en la calle en serio estaba viendo en la calle con una frazada este es el pre-Foo Fighter Creed es lo más pre-Foo Fighter sí con poca espalda de hit si vos ponés Nirvana en la evolución decís vos claro Creed y ponés Foo Fighter con My Hero por ejemplo sí, hay algo muy parecido este tema la diferencia que acá tenías vive muy vivo muy lejos del psiquiátrico pero con sus cositas extramatrimoniales seguimos jugándonos sí qué moral cómo me diste la moral de vuelta cuando le pedían no hagas giras tan duras porque no va a aguantar el batero el tipo dijo no, va a aguantar va a aguantar y se bajó en el medio de una gira ¿por qué no le preguntaron al batero y no a él? claro, claro porque el batero no era el que hacía la fecha decía mira, puedo hacer toda esta cantidad de fechas más me deliro hasta el tipo que dicen que es muy parecido a mí el primero de la derecha Pats Mill que tocó con Nirvana también era el invitado de Nirvana el invitado de Nirvana viene la banda punk me han dicho que sí que es parecido a mí se parece más al oso se parece al oso sí dos personas en espera hoy no jugamos ni en blanco y negro es como demasiado fue agotador si queremos jugar con Dani bueno, ustedes vengan ya están ganados las entradas ya están no participen más no sé depende de vos por más que el teléfono estoy pensando pero viste que el ruido te presiona no, no a mí no me presiona nada nada ni nadie el gato arañando a la madrugada la puerta yo no lo voy a abrir me importa tres pitos bebé llorando yo no me levanto mujer caída en el piso yo no la agarro pongan teléfono y chicos llorando ¿sabés qué? no me importa supongo que son las dos cosas peores que fue a ver teléfono sonando y bebé llorando y el puré hirviendo la escena la escena de la familia Ingalls la peor escena de la familia Ingalls justo ayer vi la familia Ingalls ¿por qué? porque yo como soy un boomer no soy una de otra generación yo hago zapping a veces yo a veces hago el tic 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 ¿saben que si hay un ejercicio ya casi no se hace? ¿el del zapping? no, no tardás hasta que te aparece el siguiente canal tardás cuatro segundos es un embol y aparte la gente grande ya lo deja probado en un lugar no lo mueve es raro que lo mueva y en un momento pasé a un canal que a la tardecita lo pasa cuatro de la tarde yo quería ver uno de los 500 partidos de Champions que había ayer y pasaste por ¿el del partido de Champions que ahí es? si por ahora tiene un formato realísimo y son 32 eso a lo chiquitapia entre 500 partidos de Champions ¿por qué caíste en Michael Landon? porque estaba yendo de no sé de una de una de noticias para allá para los deportes estaba yendo de los números de la primera entiendo los primeros 100 estaba yendo 101 que es TIC 102 que es y en el medio me tiraron esto y en el medio pasé por esto y justo en una escena donde estaba esta los grandes ya donde está el del medio que es el yerno de él la carita de Jeffrey Dahmer si recordemos que salió un libro hace poco de Mary no me acuerdo como se llama y de la señora que era protagonista diciendo que fueron épocas muy malas ella borracha en el set directamente el golpeador que locura porque uno lo sigue usando como icono de ejemplo dentro de la pantalla funcionaba porque estaba bancado por la iglesia mormona no sabía eso claro hay muchas series que están hinchadas para un grupo de gente te dabas cuenta un poquitito si veías toda la ropa la forma que vivía y además ya sabés que en algún momento cuando aparecen estas imágenes así en televisión va a aparecer el lado B en algún momento sabés que va a aparecer el costado oscuro de esta serie que parecían todos felices y amigos tipo Amish o sea estaban muy lejos cuaqueros así hicieron grande grande Estados Unidos chiquito el mundo con esa 826 me mirá con cara de perro mojado porque sentí la presión que lo sentís en la consola el que está esperando si lo tengo acá si me titila una luz amarilla todo el tiempo que son llamadas nuevas me da cosas viste hay gente en espera Mario como hay gente en espera atendé a uno aunque sea uno solo pero la verdad que nosotros necesitamos juntar 97 y al aire cuantos hagamos 4 con suerte 6 8 si tuvimos 2 días haciendo lo mismo lo que pasa es que te quedan 3 minutos sabe el que llamó es vivo hola hola no sabes ni hablar tego me estás presente me decís que hay un check me querés que hablar con alguien que no sabe ni hablar le decís sola no sabe responder atendé por favor sos vos eh no tenés a nadie es obvio no tenés a nadie disculpame no está respondiendo nadie a menos que estés haciendo un chiste así que bueno otra cosa no corto 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 me rompieron la pelota fantástico 10 minutos para esto ¿por qué me hacen esto? ¿por qué me están haciendo esto? está llamando a un público se quedó sin pulsos está llamando a un público no es público no es público ahí tenemos no había más lo habían sacado no no queda locutorio ya y algunos muy poquitos ¿locutorios? muy poquitos muy muy poquitos ¿qué va a ser un locutorio? no sé cerca de casa hay un par de locutorios quedan pero uno o dos sí sí ¿pero qué haces? no yo no cabina cabina no imagino para ti iría un locutorio no yo creo que lo que tienen es lo utilizan más se utilizan más como kiosco despensa y tienen dos cabinitas atrás para qué te de por ahí no sé tener un problema con el celular básicamente claro si no se me ocurre otra cosa ahí sí no por teléfono de línea pero muy específico pero nadie te atiende imagínate llamando a un locutorio no te atienden no no sí yo creo que este número ¿qué aparece? ¿qué pasa? ¿qué molesto que sos? atendé atendé que está ahí queda un minuto para ir a tanda lo despachamos rápido hola matate te agradezco mucho vamos a una tanda vamos a una tanda te agradezco no hagan más esto en serio muchas gracias ya vuelvo sí ya vuelvo estoy estás estamos maldición va a ser un día hermoso 8.32 de la mañana esto es maldición va a ser un día hermoso vamos a tener un día lindo 24 grados de máxima dentro de un ratito vamos a ver el clima cómo están las cosas cómo van a estar para hoy y para el fin de semana mañana clásico y se me hace una linda 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 jornada sí está bueno a mí me mata que justo el lodo que estoy yo pega todo el sol durante mucho tiempo casi y sobre todo a las 4 de la tarde así que me voy a poner protector porque si no me va a matar ¿cuánto hace que no ves un clásico de tarde a las 4 4 y media de la tarde? en cancha de boca en cancha de boca claro vi muchos en pandemia solo que podía yo ir a la cancha porque era directivo en ese momento y ahí vi un par era el horario tradicional digo por ahí hay pibes que están ahora viendo no saben por qué se juega a las 4 de la tarde para mí me pasó el que el que ganó no lo estoy diciendo para chacar el que ganó River ganó River ese fue un domingo a la tarde fue temprano incluso o 2 de la tarde o 3 no más que eso había sido en cancha de boca en cancha de boca y el gol de Enzo Díaz que la luna no fue la cabana cuando se cae Valdés me acuerdo me acuerdo me acuerdo lo de la luna cuando se cae Valdés cuando se cae Valdés esas imágenes que el chabón por ahí jugó 90 minutos esfuerzo se tiró al piso ordenado todo no fue el caso se cae al piso en el gol listo ya está bueno el caño que le hace de espalda a Riquelme a Yepes puede ser un ídolo de River pero lo único que queda para todo el planeta es ese caño que le hace Román son cosas que quedan cosas locas que está haciendo la gente con inteligencia artificial miren estas imágenes hechas por un cualquiera por un don nadie del mundo del diseño un tipo que no está ni trabajando para Disney ni Pixar ni es parte de un un trabajo profundo de un lugar de animación la gente lo que piensa una nave nodriza con no sé qué habrá puesto para para que para que se diseñe esto y siempre en estas cosas me pregunto si esto es más de lo que él hubiera imaginado en el prompt sí mucho más porque la inteligencia artificial te completa un montón de cosas que vos no ponés para mí te da otra imagen un dedo que toca una cosa que activa en el centro con un montón de gente como que está tomando la ciudad como enredaderas cibernéticas toma de la cámara también los habría que poner en el prompt muy bien pero mientras hay gente haciendo esto porque claro está mientras termina de trabajar se come un sándwich hace un prompt después sigue trabajando seis de la tarde terminan sus trabajos la mayoría va a eso que es muy conocido en todo el mundo que es el happy hour porque la gente sale a tomar algo y paga sus impuestos y después vuelve a su casa le pregunta a su mujer cuando sea qué tal trabajo porque ella también trabaja los chicos vuelven de su colegio privado por supuesto traídos por el micro anaranjado o amarillo según los lugares mientras tanto en la Argentina subió la desocupación segundo trimestre de este año el dato que viene a ver son datos siempre vienen con retraso cierto retraso los del mercado de trabajo retraso en mi vida lo que está con retraso es mi vida pero te marca un poco voy a decir costado negativo y costado optimista como siempre optimista no sé si optimista pero me parece que hay que el lanzador el pesimista está claro el pesimista ya lo dijiste en el título subió la desocupación subió la desocupación a ver vamos a un par de datos vos siempre la desocupación la tenés que comparar con el mismo periodo del año pasado siempre siempre no hay forma porque hay mucha estacionalidad en los laburos por ahí en el verano tenés más trabajo en determinadas zonas tenés que comparar primer trimestre contra primer trimestre segundo trimestre contra segundo trimestre etcétera qué pasó respecto del segundo trimestre de este año versus el del año pasado subió 1,4 la desocupación es decir pasó del 6,2 al 7,6% eso más o menos te marca que hoy hay 1 millón 625 mil desocupados qué significa desocupados son personas que no tienen trabajo y que buscan trabajo no se cuenta los que no buscan por ahí hay gente que no trabaja y que no está buscando trabajo ya sea por propia voluntad es importante el dato igual siempre es importante esto porque hay hay países que tienen el índice laboral así muy bajo y los que tienen no es porque fueron echados sino que es justo la gente que no quiere trabajar ni está buscando trabajo bueno claro el índice de desocupación te marca eso lo que pasa con la gente que está buscando trabajo después hay varias cosas si querés para analizar es que obviamente el dato más importante es que hay más gente buscando trabajo de lo que venía pasando el año pasado ahí lo que pasó también es que se incorporó nueva gente al mercado laboral es increíble porque ahí parece una contradicción pero no la es hay más gente que está trabajando pero a la vez hay más gente desocupada ¿qué significa eso? probablemente lo que signifique es que las matemáticas son raras por la situación recesiva haya gente que haya dicho che para yo necesito más laburo o necesito salir a laburar o por la inflación o porque nos llevamos a fin de mes che me sumo yo también aparece un hijo de 18 que quizás en otro momento no había laburado o más chico también puede pasar que diga che yo no estoy laburando pero quiero trabajar para aportar con la casa entonces lo que te marca la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC es que más gente se sumó al mercado laboral o sea más gente está laburando que el año pasado pero a la vez hay más gente buscando ¿se entiende? las dos cosas están pasando al mismo tiempo lo que te marca un poco es justamente el contexto te va marcando también el pulso de la desocupación y los datos y lo otro es que también lo que creció es la informalidad dentro del empleo es decir de los laburos nuevos que se generaron de esas personas nuevas que aparecieron dentro del mercado laboral la mayor parte de esos laburos nuevos que se crearon son laburos informales ¿a qué me refiero con laburos informales? trabajar en Vorterix por ejemplo no sé depende del caso pero hay gente que no tiene vacaciones que digamos que es cuenta propista cuenta propista en el sentido de o se paga su propio monotributo o factura en diferentes lados si se enferma no cobra ese día que no tiene que ver con changa puede ser una changa puede ser también una changa una changa es parte de la informalidad digamos también o sea uno diría a veces están atendiendo un almacén ordenando a ver no es un empleo registrado en blanco con vacaciones obra social y cientos de etcétera eso es un poco lo que viene pasando con el mercado laboral es decir los puestos nuevos que se generan son empleos en general más cuentapropistas lo que dice es armar un resumen de los principales datos ¿hay placa? no lo quería decir de esa manera porque si no después dicen que presento las placas venga esa placa ya que estamos vamos a repasar algunas placas ¿les parece bien? por favor me encantaría es lo único que pido hay 1.625.000 desocupados en el país un aumento comparado con el pasado hay 336.000 personas que no tienen laburo y que están buscando trabajo ¿sí? eso es lo que se desprende en el segundo trimestre la segunda placa es que creció 1.4 en el último año de 6.2 a 7.6 comparando los mismos trimestres para evitar sesgos si querés en la comparación nuevos empleos se suman al mercado laboral pero se suman en la informalidad que me parece que eso es el principal dato estamos creando empleo o se suma la gente que laburó más allá de que creció el desempleo la gente que se sumó al mercado laboral porque hay gente que se sumó al mercado laboral ¿cómo se sumó? bueno se sumó sobre todo en la informalidad y acá tenés el dato me parece si querés como lo más a quienes le impacta más todo esto bueno sobre todo a los jóvenes principalmente a las mujeres jóvenes que esto es hasta 29 años pasó del 13,4 al 16,5 es decir una de cada seis está desocupada en la Argentina los varones jóvenes es un poquito menos del 12,3 al 13,9 pero fijate la diferencia de los datos el promedio general es 7,6 en el caso de las mujeres es más del doble en términos porcentuales en el caso de los hombres también más o menos parecido por lo cual te marca que el desempleo en los jóvenes es todavía más fuerte y lo último es algunos datos porque esto es un promedio nacional tengo los más bajos y los más altos en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo la desocupación es del 5,4% es más bajo que el promedio lo mismo en Formosa que del 2,6 sin embargo por ejemplo en el conurbano Gran Buenos Aires la desocupación es del 9,1% es mucho más alta que el promedio general lo mismo que por ejemplo en Chaco en Resistencia yo te decía te iba a dar un dato esperanzador el esperanzador es aún con la recesión aún con la inflación disparada y todo no se ve y quiero ser muy prudente porque estamos hablando de números y cada historia particular a alguien que busca empleo es dramática eso quiero que quede claro pero no se ve una disparada de la desocupación una disparada sería un número de dos cifras un número del 10% un número del 11% o del 18-20% como fue en la década del 90 algunos dicen eso no va a pasar porque cambió el mercado laboral es distinta la composición del mercado laboral de como eran los 90 que si te quedabas sin laburo no había tanta concepción de la changa sin ir más lejos del ejemplo típico no había qué sé yo plataformas no había algo que vos activás el teléfono y ya estás laburando y llevando pasajeros y las fotos o bicicletas y tampoco había una generación de los jóvenes en donde no querían un trabajo o forma que muchos prefieren tener otro tipo de relación con su trabajo totalmente en el tiempo menor también y en un tiempo uno o dos años es distinto ese concepto del que tenía nuestro viejo que por ahí te lo inculcaron a vos que un laburo efectivo eran 20-25 años en el mismo lugar total entonces ahí lo que tenés que ver mucho es la subocupación demandante es decir lo que trabajan menos de 35 horas y que van buscando más laburo que ese número crece particularmente así que esa es la parte si querés no esperanzadora pero te habla de un mercado laboral diferente al que quizás uno podría esperar en una situación de crisis y lo último es que la semana que viene hay que prestar atención porque son cadena de datos malos si querés para el gobierno porque ahora la semana que viene va a venir el dato de pobreza te va a marcar qué pasó con la pobreza en el primer semestre en un momento donde para que tengamos claro la pobreza se mide por ingresos si los ingresos se deterioran contra la inflación obviamente lo que va a pasar es que seguramente se haya disparado la pobreza veremos hasta qué punto incluso para los trabajadores para aquellos que tienen trabajo y que aún trabajando cobrando un sueldo en blanco teniendo descuentos ni siquiera en la informalidad terminan siendo pobres que lo que viene pasando en los últimos años este nuevo fenómeno que se viene dando en la Argentina ya hace varios años Hola, soy el reemplazo de Corazín entiendo que se sentirán un poco mal por la falta de este muñeco pero era hora de que alguien más real estuviese haciendo estas presentaciones así que me presento soy Razalía Moritúa y es un gusto estar acá para reorientar el gusto y respeto musical que de alguna manera se había perdido para presentar el clima de hoy escucharemos una vieja pieza musical del año 1964 interpretado por la ya desaparecida Lilian Johansson una increíble intérprete que casi entra al club del clan si no hubiese sido por ese pequeñito problema que tuvo con el presidente de esa época no somos quienes para juzgarla pero hay que admitir que se le escapó un poco el decoro en aquellos días hoy escucharemos el tema que recuerda el comienzo de la primavera y se llamó fin de semana acá acompañada por la orquesta de Eddie Pequenino que lo disfruten hoy es viernes se acaba el invierno mañana la primavera vendrá pero sabes que me chupa un huevo no me importa lo que el clima dará a disfrutar sin pensar nunca se sabe que vendrá salgo a bailar a perderme la vida es corta que más da el pronóstico dice mil cosas pero ninguna me afectará un meteorólogo de Porterix lo canta olvida tus problemas y sale a brindar a disfrutar sin pensar nunca se sabe que vendrá con amigos y con ganas la vida es una y se va problemas vienen problemas van no me detengo a analizar prefiero vivir el momento lo demás me da igual a disfrutar sin pensar nunca se sabe que vendrá me chupa todo un huevo la vida es para gozar hoy es viernes se acaba el invierno un meteorólogo de Porterix dirá que al final a quien le importa solo quiero vivir y ya mirá que muy primaveral la orquesta de Cap Calloway la orquesta de Cap Calloway de fondo que es mayor años 50 pero dijo que era Eddie Pequenino si Eddie Pequenino el famoso trombonista claro fue casi el artífice del rock and roll en Argentina cuando viene Bill Halley en el año 58 Bill Halley tocó acá en Argentina la banda soporte fue Eddie Pequenino se hizo actor y tocaba el trombón trabajaba con Olmedo cuando eramos todos muy jóvenes y empezó a hacer rock and roll no hay una imagen de él en color en color no hay ninguna Eddie Pequenino Eddie Pequenino pero hay que bueno vecino es como el C pequeño si claro está en Chacarita no no vivía acá ah perdón tres cuadras cuatro cuadras todas esas generaciones vecinas nuestras están todas enterradas acá a cuatro cuadras nació y murió Cato es decir los tenemos todos acá tenemos a Luca tenemos todos unos cuantos hay ¿Garden está acá? ¿Luca está acá? no sabía ¿Luca está acá? no, Luka estaba acá y lo llevó a una vellaneda ah ¿lo sacaron de acá? sí está en una vellaneda pero me acuerdo de un niño de Valentí Roca sí, sí bueno Cerati 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 está acá mirá todos vecinos Vitano Recoleta están Recoleta sí tenés mucho panteón de artista acá también el 90% de Perón ¿dónde está? entiendo que está no sé ni dónde está Perón ah pero en San Vicente en la quinta de San Vicente cuando fue el traslado que fue todo un kilómetro yo no sé si le conté que un día hice el juego de la copa bajó el general y le pregunté quién tenía sus manos ¿y quién la tiene? y me dio una respuesta mentira se lo juro por Dios ¿y la querés dar en público? levantá el volumen que no la diga a nosotros sí, sí se la digo yo levantá el volumen y cortá por favor por mis tres hijos se lo juro ¿sabés que te creo? te creo ¿sabés que en el momento que bajó dije a ver la pelotudez era el general le dije en general ¿quién tiene sus manos? ¿quién es este señor? y me marcó ¿pero cómo fue con la copa? con los deditos así yo lo hice bastante tiempo hasta que un día no jugué más no claro ¿por qué tenés que hacer ese juego todo el tiempo? no, no bajó uno que dijo que era el jefe ¿ok? Lucy Belse o sea el jefe y yo le pregunté diríjite en la mesa ¿quién crees que te tiene miedo? y la copa hizo así no pasó no jugué nunca más en la vida nunca más y le pregunté ¿quién tiene tus manos? aproveché año 89 y me fue marcando cuatro letras ¿todo eso cool o un poco tocado? no, no, no 89 estaba impecable cuatro letras el nombre cuatro letras el nombre 89 no ya no salía para nada estaba saliendo de la secundaria no es tan alocado ¿la seguirá teniendo? no, porque yo ya lo doy ¿estás muerto? no, no, no ¿estás vivo? está vivo no sé que está vivo bueno, estamos hablando de algo que la gente no sabe qué es así que no se haga ningún tipo de problema MIT tiene un blog que se llama Technology Review que sale en siete idiomas por lo tanto también lo podés leer en castellano y acaba de publicar en el MIT Review Technology Review que el nuevo modelo de Open Eye aprende de sus errores y ya supera a un doctor en astrofísica le digo que todo lo que se publica acá es verificado no solo por una persona sino incluso por desconocido gente que está que descree de esa situación y una vez que eso está comprobado se publica y me llamó la atención porque dice que hasta ahora la mayor parte de los avances en el LM estos Long Language Model se basaban en lenguaje este nuevo modelo entra en el ámbito del razonamiento complejo con implicaciones para la física la codificación y mucho más y y y hablar de todo lo que lo hicieron y y que sin duda si él tuviese que o si este grupo de gente tuviese que decidir en qué grado está de lo que siempre decimos de la AGI en realidad por sus siglas en inglés dice que ya está en el grado 2 eso quiere decir que se acuerdan que habían puesto como 5 puntos para ver si una inteligencia artificial ya tenía totalmente razonamiento humano bueno dice que les leo una parte este texto lo que voy a decir dice por qué importa esto hasta ahora la mayor parte de los avances de los LLM se han centrado en el lenguaje dando lugar a chatbots o asistente voz capaces de interpretar analizar y generar palabras pero además de equivocarse muchos datos estos LLM no han demostrado las habilidades necesarias para resolver problemas importantes en campos como el descubrimiento de fármacos la ciencia de los materiales la codificación o la física el O1 de OpenAI es uno de los primeros indicios de que los LLM podrían convertirse pronto en compañeros realmente útiles de los investigadores humanos en estos campos casi como estar acompañado todo el tiempo de un Nobel se trata de un gran avance porque acerca el razonamiento en cadena de un modelo de inteligencia artificial a un público masivo dice que la capacidad de razonamiento está directamente en el modelo en lugar de tener que utilizar herramientas separadas para lograr como se llama resultados similares que increíble vamos a ver nuevas invenciones o nuevas curaciones o nuevos tratamientos mucho más pronto de lo que tardaban sabes que a mi lo que más me llama la atención no pensamos en el cáncer no lo primero que pensamos no pienso en lo que se va a solucionar quiero saber cuáles van a ser los nuevos problemas no o sea ok yo siempre pienso que los fármacos se van a encontrar la sustancia las aleaciones la química ahora ¿cuál van a ser los nuevos problemas? una vez que solucionamos los viejos problemas ¿cuáles son los nuevos problemas? si que cosas que son tan aisladas como lo que fue que se yo el covid sean más regulares que no sea algo aislado yo creo que si se suponía que si o no que iban a venir no 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 hay el dengue era un poquitito venía en oleadas mucho más espaciadas y ahora está mucho más presente ya todos los años sabes que lo tenés firme y mucho más expandido y vendrán cargarle ¿no? directamente a un tengo un mosquito tiene que cada vez que pica nos da dengue así le pone el científico ¿cómo lo soluciono? claro que si Ernesto claro pon 4,5 miligramos de todo eso lo probás y se acaba el dengue increíble ¿va a ser así? no sé suponete que puede combinar que puede combinar todo el conocimiento lo puede hacer en velocidades mil veces más rápida que vos es como tener 400 mil millones de laboratorios trabajando por segundo para vos a eso me refería también que la descentralización de los laboratorios también que son los que en general hacen la investigación y desarrollo imaginate no digo que cualquiera haga un prompt tampoco me parece que va a pasar eso pero si descentralizar el conocimiento no parecerá que cualquiera haga un prompt sí usando el mismo conocimiento que tienen todos ahora es re loco porque también hace un año atrás decíamos que no hay que estudiar programación lo que hay que estudiar es prompt ya había ingenieros en prompt no ingenieros porque no daba el tiempo para estudiarlo pero ya había especialistas en prompt y ahora te dicen que ya no necesitas que le tengas que pedir al chat que te haga el prompt no hacerlo vos para que mejore cuando ya se normalice digamos ya estemos a esto de normalizar el prompt estoy pensando que voy a ser con todo mi tiempo libre ya viejo porque no es lo mismo que vos que sos joven que tienen toda una vida por delante pero yo no estoy pensando en cómo voy a utilizar mi ocio cuando todos ustedes estén desesperados porque no tienen trabajo y yo ya no tendría por qué tenerlo entonces no voy a estar tan desesperado en qué voy a ocupar mi ocio prompt andás a ver en 10 años no pero va a ser va a ser hablado no prompt ya no va a haber más supongo no sé qué va a haber no pensamientos habrá pensamientos un poco lo que vimos ayer digo del señor que no es loca la idea de armar una máquina que te aísle de todo y que vivas un y pero si el mundo es un lugar más individual entre eso y el encierro no estamos tan lejos tampoco imagino jugando las maquinitas con mucha pornografía eso no va a morir no va a morir eso va a seguir existiendo Las Vegas que todo lo absorbe ahora también va a absorber al punk sí el museo del punk rock que en realidad abrió el año pasado lo hace la gente de NoFX lo hace Fat Mike y la verdad que tuvieron una idea re piola ¿se acuerdan que les conté hace poco? no te escupen y si atrás no te escupen dicen señor no fue escupido por favor puedo regresar pase por la puerta pip está su gilet para cortarse ¿se acuerdan que les conté del campamento rockero? hace no mucho tiempo en el campamento rock bueno La Vegas con esa idea de no tener un campamento pero si no juntar gente famosa con gente común se ve que evidentemente se está haciendo un poquitito más regular ¿por qué? les cuento un poco la idea el museo del punk rock es esto que están viendo hoy la verdad que está buenísimo si te gusta el punk rock te gusta el estilo la historia reconstruirlo a partir de los 70 para acá es un viaje alucinante estoy pensando si me gusta el punk rock o sea escuché mucho punk rock pero está siempre ahí en algún momento si necesitas que te saque del tedio te va a sacar y aparte tiene una cultura del atrás el punk rock tiene sus escritores sus libros sus películas sus cines sus tendencias políticas la verdad que como cultura mucho papel en blanco y letra en la negra mucho fanzine como cultura me parece a mí por lo menos alucinante y este que estás viendo digo tiene aparte memorabilia en revistas volantes fotos, guitarras, etc abrió el año pasado en Las Vegas y la verdad es que tiene un flujo constante de gente que va todo el tiempo por ejemplo ahí ven un bajo de Sid Vicious y ahora desde la organización confirmaron que desde este próximo fin de semana ahora a partir de mañana hasta noviembre cada una de las visitas que se hacen de manera regular en el museo del punk rock va a tener un músico invitado que te va a guiar ¿sí? por ejemplo en este caso vas a tener te digo algunos nombres CJ Ramón de los Ramones me gusta Kate Morris de los Circle Jerks para el que le gusta el punk ¿cuántos años tiene? y bueno de más años que el punk ya tenía 20 en el momento del punk está bien Cheetah Chrome yo no lo puedo creer de los Dead Boys digo gente muy histórica más que nada de la escena y todos van en su macerati sí pero el esquina dicen no subiste a este colectivo acá sos punk no te tomes un taxi va a haber gente de Sun 41 por ejemplo Dave Batch el fundador del Warper 2 que es Kevin Lyman Billy Gibbons de CCTOP no entra en el punk pero lo van a meter ahí y lo que hacen es que los tipos te reciben el aporte y te dicen vení yo te hago la visita guiada y te van contando su propia historia personal y la historia del punk rock en un museo que la verdad vale la pena si te gusta el estilo el museo del rock nacional y cuando llegaste Calamaro te dice ¿qué tal? ¿cómo andás? vení por acá por ejemplo está muy buena la idea está muy buena la idea yo no sé si pero ¿cuánto va a durar? hasta noviembre ahora por lo menos las visitas guiadas están hasta noviembre ojalá lo tengas te podés anotar te podés sí, sí si estás en Las Vegas vas y te anotás o vas directamente ahí averiguás tiene todo un armado un salón en especie un hangar gigantesco muy bonito y en el medio también tienen los posteos vamos a ver los tres posteos que hicieron en Instagram para que vean tal recostra cuidadito te dice el de septiembre guías y ahí te ponen los nombres de cada fin de semana cuando quieras ir qué guía te va a tocar puede ser que yo Jesse Michael de Operación Ivy o alguno de los Circle Shirts o te cae un Marque Ramón que ya lo están programando para el año que viene esto va a ser entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre y qué sé yo uno de los que habló por ejemplo fue el de San Foriguan decía amigos voy a ser guía turístico del Museo de Relaciones Públicas de Las Vegas del Punk contaré historias personales compartiré algo de mi vida en la ruta exageraré un poco la verdad y ajustaré algunas cuentas de una vez por todas mi intención es entregar más de lo que se pide y dejar a todos sintiendo que conectaron con mi pequeño rincón de la historia del punk de una manera íntima y memorable este es el de septiembre este es el de octubre también me gusta la estética la verdad que la llevaron muy bien y el creador de esto es Fat Mike de los NoFX que es otra de las bandas punk históricas que tiene mucho arraigo también acá en la República Argentina así que si están en Las Vegas entre el 20 ahora 22 que es el domingo hasta el próximo 14 de noviembre vas a tener podés ver y elegir con quien querés hacer el recorrido también porque los tenés a todos los recorridos ahí que te guíe por la historia de los últimos 50 años de punk rock aproximadamente del 75 76 al día de hoy lo que me gusta de los artistas punk es que evolucionaron viste fueron punk de joven unos tirados quejándose del sistema escupiéndote pero de adulto no hicieron eso porque si lo ven a un adulto es muy pendeja la actitud punk envejecieron bien lo hicieron cuando lo tenían que hacer eso es lo peor y son gente que tienen tal vez una vida de lo que ellos se putearían cuando eran chicos pero pero se divierten tienen una cultura y que bajen un poco y que bajen un poco al llano que se yo parece lindo entras y te ves así y ramón y te dicen bueno y pibes yo te lo explico me gusta eso el punk que evolucionaron que crecieron y el punk quedó el único que quedó es Silvicio la verdad porque la quedó que quedó en el camino fue el único después la verdad que están todos viven bien pero tienen esta que se yo la diferencia por unos billetitos bajar al llano y contarte como fue su vida y como fue la historia del punk rock si estás en Estados Unidos o Las Vegas averigua hasta noviembre podés llegar ahí a la maldición empezó el otoño por acá y siguiendo a Colapinto que hizo muy buenas pruebas hoy ojo Singapur vamos si acá tenemos las pruebas en Singapur la primera prueba de los muchachos terminó de esta manera según lo muestra mi máquina en el puesto número uno el Clark no re hasta el puesto número diez o con Album que es el compañero Colapinto octavo Piastri y Colapinto once muy bien este es el circuito del calor este es uno de los circuitos del calor tenemos varios circuitos pero como era habías dicho una linda imagen que era la del infierno dentro de un volcán claro es como correr dentro de un volcán y el volcán está dentro del infierno de noche y lo aclaramos de noche porque de mañana es imposible vamos Franco ya volvemos estás en Maldición va a ser un día hermoso por Vorterix bien son las 9.04 en la República Argentina hoy es día de oyente no mangueando entradas por más que sigan llamando por teléfono están diciendo que están hartos de recibir el ring pero nadie saldrá al aire se acabó papi se me va a poner más forma entregamos igual algo o no lo estamos haciendo si por redes necesitamos que la gente venga no no por ahí ya estamos con el cupo no no sé Pamela está más al tanto de esto cuánta gente tenemos ya están casi todos y si ya estamos en la recta final ponerle que faltarán más o menos 10 personas por decirlo les recordamos que pueden siempre nos preguntan y puede igual podemos armar una fila paralela a los que van entrando pero solo entrarían en el caso de que falte gente si vienen los 97 y el otro invitado los 97.1 están adentro no entra nadie le decimos chicos lo siento chiques no hay lugar hoy nos decimos 10 y los 10 que sobreviven a entrar entran es como un lucky loser digamos un lucky loser exacto a ver un oyente hola Mario hola Dani hola Seba buen día acá estamos en Calafate ni se enteraron que mañana es primavera esperando la primavera es una película bueno que tengan un lindo día es increíble como no se ve el color viste impresionante filmás estos lugares y decís es todo muy blanco con destellos gris y negros es la anulación del color total se fue el color filmen algo ahí por favor maravilloso lo que se ve de película si pero ya viste que hace dos meses veíamos la imagen de la nieve y decíamos que lindo mirá increíble ahora viene la primavera y veo nieve y está para el calor está estoy para el calorcito está para para volver que bueno poder volver a venir con con bermuda con bermuda la bermuda tiene tiene bolsillos eso es fundamental tiene esos bolsillos largos a los costados las bermudas esas son lo más de lo más podemos no venir en bermuda si por mi puede venir en corpiño y y boxer no ahora amigo cuanto mucho te hacemos un par de chistes pero mucha libertad de ahí acá no sé si notaste la verdad no sé si notaste la libertad que hay acá pero yo aunque me des la libertad de venir en boxer no vengo en boxer no pero solo un boxer no 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 uso uso boxer ok ojalá que este oyente u oyenta también lo lo tenga hola mario buenos días mirá caminando por el centro de rafaela mirá lo que te voy a mostrar justo que la semana pasada presentaste la competencia de hot rose mirá hace como dos o tres días que la ciudad está invadida por esto no sé ya vi como 20 25 por ahí pasan de 6, 7 todos juntos ya voy a averiguar de qué se trata bueno una linda mañana acá en rafaela hoy está más fresquito ayer hizo mucho calor un abrazo la gente yendo para Ramallo mi hermoso si lo vas a gracias perdóname no sabía que no habías terminado yendo a Ramallo para este gran encuentro de autos carreras legendarias las carreras legendarias exactamente no podió justo estar el Boca River ah el sábado claro así que si andá el domingo es un lástima el gol va a estar lleno de gente va a estar lleno de gente va a estar lleno de gente se van a pasar super bien 9.07 de la mañana Sebas yo diría que tanto tanto se tiró del hilo que parece que el hilo se va a terminar cortando esa es la sensación que me parece que que va a terminar esto de Aerolíneas Argentinas ¿no? bueno que va a pasar es la pregunta con Aerolíneas Argentinas ayer el gobierno empezó a deslizar medio que le sirvieron el caos ¿no? bueno hay una pregunta ahí que anda dando vueltas de cuál es el margen de protesta o de reclamos cuando parece que por el cambio de época cualquier tipo de manifestación de ese tipo termina de alguna manera beneficiando las ideas del gobierno ¿no? hay algo del clima de época en términos de que el gobierno quiere privatizar por ejemplo Aerolíneas Argentinas lo intentó con la ley bases quedó afuera Aerolíneas Argentinas y la realidad es que después de eso bueno lo está intentando impulsar de vuelta en el Congreso mientras suceden distintas protestas que dejan muchos pasajeros varados donde el gobierno está yendo fuerte contra uno de los líderes sindicales que se llama Pablo Viró donde empieza a filtrar información respecto al no sé derechos o contratos de trabajo con ciertos privilegios por sobre otros contratos de trabajo como por ejemplo que los familiares puedan viajar en determinadas categorías es decir hay algo del clima de época que el gobierno lo va a aprovechar todo lo que pueda mientras dure ese cambio de época porque esos cambios de época son momentos hubo un momento donde la gente decía por favor que reestaticen Aerolíneas porque Aerolíneas no funcionan porque la están vaciando o porque no tenemos conexiones para viajar a determinadas partes del país etcétera bueno cuestión que ayer empezó a deslizar el gobierno la idea de de alguna manera no privatizar todavía porque sería un paso previo y todavía no puedo hacerlo si no pasa por el Congreso pero sí de concesionar de alguna manera que otras empresas asuman las operaciones de Aerolíneas Argentinas sobre todo los vuelos de cabotaje ¿qué significa eso? significa bueno decir mirá el Estado Argentino no lo maneja más manejenlo ustedes tienen una ganancia nosotros seguimos siendo los dueños porque básicamente el Estado sigue siendo el principal accionista pero todavía no podemos privatizarlo es como una especie de intermedio no es vender la compañía sino que es como decirle bueno las operaciones ahora la maneja arréglense con ellos que ellos son los que están manejando y ayer el gobierno lo que empezó a hacer es deslizar esta posibilidad dijo estar en conversaciones con cinco empresas latinoamericanas algunas de ellas después salieron a negarlo Latam fue una de ellas dijo nosotros no tenemos nada no estamos conversando respecto a eso pero sí el gobierno está poniendo esta pelea si querés en el centro de hecho hubo una denuncia de la propia ministra de seguridad Patricia Urich contra Pablo Viró viene diciendo el gobierno insistiendo con la idea de impulsar la privatización el que la está impulsando es Hernán Lombardi Hernán Lombardi es un diputado del PRO que en su momento manejó la TV Pública no sé si lo recuerdan claro en su momento fue el que se fue en el helicóptero de la Rúa digamos es un histórico de cultura de la Ciudad de Buenos Aires de cultura de la Ciudad de Buenos Aires también es decir fue alguien de a ver alguien muy cercano a Mauricio Macri ayer Mauricio Macri también en sus redes sociales salió a decir digamos básicamente lo que hay que hacer con Aerolíneas que en síntesis sería liquidar la empresa venderla etcétera pero hacerlo ahora ya este es el momento para liquidar Aerolíneas Argentinas y ayer hubo una reunión en el gobierno hay una foto que ayer la foto es maravillosa no sé si vieron la foto pero es la foto que no podés dejar de ver detalles de la imagen una foto Fabiola atrás él durmiendo esa también había dos fotos ayer ayer había dos fotos había una foto un tweet ayer donde están los funcionarios está Fabián Lombardo está Guillermo Franco está Karina Milley más acá a la derecha está Luis Caputo Santiago Caputo Adorni en la mesa están discutiendo se supone acá está en un break y ponen el tweet contra la extorsión de Aerolíneas Argentinas etcétera en la mesa ves una lata de esto es antes de las 11 de la mañana antes de las 11 ¿no? una latita de energizante un paquete de puchos un saco colgado una caramelera las caras el cigarrillo se puede fumar a las 7 de la mañana no entiendo yo fumo a las 7 apenas salgo antes de buscar a Tevo estoy acumulando detalles nada más y si me tiran energizante del camino me compro uno un cuadro la bandera argentina un saco colgado un saco colgado que no sabemos de quién es gente laburando a las 11 de la mañana la cara pero mirá las caras hagamos una por una las caras son bueno están gobernando Argentina no Suiza también a lo largo no sé qué te llama la atención de la foto bueno ok ustedes no se suman la composición es muy buena de ver los puches arriba el encendedor el energizante yo banco igual energizante todo eso lo que está en la mesa hay ahora gente que toma mucho energizante en el gobierno así como era el sushi champagne este es el gobierno de los energizantes es el del mango loco banco todo y el café también lo banco no bueno el café obvio tampoco me voy a meter con el café pero bueno ayer básicamente la discusión es esta el gobierno acaba de poner en el centro de la escena la discusión respecto a qué hacer con Aerolíneas diciendo ok tenemos la batalla sindical es la batalla de Aerolíneas o sea qué hacemos con el sindicalismo o con lo que ellos llaman la mafia sindical es Aerolíneas Argentinas el tema es ver qué va a pasar con esto porque primero el gobierno le dijo hasta el 17 de octubre justo el 17 de octubre le pongo plazo para que resuelvan el tema paritario que es lo que viene reclamando sobre todo el gremio de pilotos que son los que no arreglaron la paritaria hay otros 3, 4 sindicatos que ya arreglaron la paritaria y que dijeron ok aumentame 10% y no 70% como nosotros venimos pidiendo el de pilotos es el más duro el que viene diciendo nosotros no vamos a arreglar y el gobierno me dice no arreglamos perfecto la privatizo y que se arreglen y va a venir algo si querés peor a lo que nosotros te estamos ofreciendo es un poco la amenaza qué va a pasar en los próximos días yo te diría para mí lo que va a prosperar en el congreso y habrá que ver si se suman otros bloques en principio también lo tengas adentro obviamente la libertad avanza también pero lo que va a insistir el gobierno es con la privatización de aerolíneas es vender aerolíneas que deje de ser estatal recuerden que a fines de los 2000 se había reestatizado después de haber estado en manos españolas ahora lo que haría el gobierno es de vuelta privatizar la aerolínea de bandera local recordemos viene con una idea de ajustar gastos hay menos vuelos vos lo decías Mario el otro día hay menos vuelos acuerdos si eso es porque realmente está habiendo menos vuelos porque aerolíneas decidió bajar ciertos vuelos a distintos destinos y en el medio está diciendo bueno ok vamos a privatizarla así que hay que ver cómo se soluciona este conflicto si es que se soluciona pero en definitiva esto tiende a crecer ahora la pregunta está de fondo es vas a sacar un pasaje decís si tengo que sacar un pasaje para dentro de un mes o para el verano me quiero ir de vacaciones para el verano ahora que me chame ¿qué haces? y en esta condición yo aerolínea muy difícil y lo digo yo no también por una cuestión operativa no una cuestión de querer viajar viajo un montón por el país así que viajo un montón en aerolíneas y charlo con un montón de gente no 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 hay una animosidad en mí pero no sé si saco un pasaje en aerolínea muchas veces a veces cuando estamos acá yo le digo che tengo que ir a la corba tengo que ir acá a Tamar y les digo porque ahí vamos charlando y les digo no sé si viajo nunca sé si viajo bueno él el otro día el viernes no sabía si viajaba hace dos semanas me fui a Paraná no 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 salía o sea había todo fue justo el día del paro y las alternativas no es que viste un día estás y vas en una de estas compañías low cost y un día te dicen no no te cambiamos a Ezeiza ahora me dice que con Ezeiza claro claro sí sí es cierto no no funciona buena pero estás también medio el funcionamiento no es el mejor ahora pregunto le pregunto a vos Eva que quizás sabés más que yo se privatiza el paro lo pueden tener igual esa es la pregunta yo me hago comprarías con con personal tan claro lo vas a poder tener igual yo creo que lo mejor que hay que hacer es cerrarlo no es que eso se elimina lo lógico sería cerrarlo y que vengan otras compañías pero no llegas a cubrir bueno ahí está la pregunta es un país muy grande Argentina la verdad es un país muy grande con pocos vuelos domésticos porque Argentina a diferencia de los colombianos los peruanos huelan poco dentro del país o sea que hay todavía margen para que haya incluso más aerolíneas además de las tres que funcionan a nivel local a nivel doméstico que son JetSmart Flybond y Aerolíneas o sea son las que tienen la TAM se fue la TAM se fue Norwegian se fue también Norwegian se fue se la compró JetSmart la absorbió JetSmart entonces tenés un territorio muy grande ¿quién va a cubrir esos? no sé a Catarata vamos todos a Bariloche vamos todos ¿quién va a ir a Paraná? yo la semana que viene tenés que ir a Paraná además de Mario Perolini ¿quién más tiene? ¿quién va a cubrir? mejor dicho no ¿quién va a viajar? ¿quién va a cubrir esas rutas que quizás no son tan rentables donde tenés un sistema de trenes que no es del todo bueno un sistema de micro que tenés que paraditas ¿cuántas horas viajas? no vos pensás que la distancia que hay entre la isla de Tierra del Fuego y Salta es la misma distancia que hay entre Lisboa y Moscú una punta a la otra de Europa claro bueno todos esos problemas porque no es solo la discusión respecto a qué hacemos con aerolíneas cómo lo hacemos más rentable o que no pierda etcétera sino cómo cubrís también rutas que son muy sensibles para un país que no está demasiado bien interconectado bueno todas esas preguntas seguramente van a estar por eso están todas las rutas que hicieron no ah no tampoco están me olvidé tampoco están sí todo mal la verdad que no ahí hay un problema hay un problema porque mientras tanto la vas vaciando sin querer sin quererlo no digamos en esta discusión se va vaciando a mí no más yo la verdad que no entiendo por qué un país tiene que tener una aerolínea una aerolínea de bandera no yo te lo discuto por las condiciones de Argentina digamos por un territorio tan grande después discutamos eficiencia para mí cuál es la de bandera de Brasil tiene una actualmente no pero no la de Brasil y es más grande que Argentina es cierto que no muchos países tienen o no se quedaron con aerolíneas de bandera o tiene una parte Chile que es largo la TAM no es ya no más creo que hace 15 años ya no más nadie tiene una nadie mantiene Francia creo que el estado francés tiene una parte Italia lo mismo que también tienen la empresa de aviones de Airbus y todo eso tienen compañía también o un porcentaje tiene pero no no hay nadie que mantenga una industria que está basada en costos mínimos que dos maní le cambia la ecuación económica no debería ser un problema de un privado no del Estado pero hay que cubrir todo el país lo entiendo claro que lo entiendo pero va a tener que ser con no sé si un país como Argentina se puede dar el lujo de mantener una empresa para ricos y los ricos no lo hacen lo que pasa es que una empresa extranjera te va a decir che quiero invertir en decimos un lugar no yo te entiendo pero tampoco se pusieron trenes es como el huevo y la gallina es como che pará si no hay infraestructura no voy tampoco entonces bueno ojalá que algún día el país a la gente le interese todo llegar a todos lados no lo tiene que hacer el Estado bueno no sé tenía el ADE tampoco le funcionó no son óptimas esas compañías y hay que poner una plata que no tenemos que realmente no la tenemos es un problema ¿no? es un problema porque yo lo digo acá en Buenos Aires esto si lo digo si hay alguien que está en Catamarca que ni siquiera tienen que hacer escala para llegar fíjate yo cómo me muevo y te entiendo te recontra y entiendo si que es un país que no termina siendo federal si no tenés conexión digamos básicamente bueno no lo es no termina siendo federal por eso hay que tener muy bien los extremos Salta, Tierra del Fuego lugares que están lejos de un país que se maneja casi todo en el medio ¿no? si con casi la mitad de la población muy complejo la verdad que es muy complejo no 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 si crees las noticias se quebrarían cada noticia no y cambiamos de tema vos sos los perritos que miren perritos esto es lo que pasó en la puerta de la cabeza y la señora no buenos anuncios viene la segunda parte de la serie basada en League of Legends Arkane que todo tarda mucho en salir esta serie que había estado tan buena te muestro el teléfono tengo acá a mano ¿cuánto es mucho? y hace dos años tendría que que terminó una eternidad con una serie tremendamente hecha tremenda para mí una de las mejores series de animación de los últimos diez años basado en el juego League of Legends algo que pasa en un submundo en ese mapa en donde se juega bueno que pasa en esos mundos por debajo una gran animación mira volvió eso ¡Vamos! 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 ¡Todavía! Una gran historia. Buena música, una estética. Bueno, buena música no, tiene música de Dimefragorn. Pero sacando eso... Qué linda definición de cómic tiene, viste. Los trazos de cómics son buenísimos. Para mí Arkane fue una de las mejores cosas que ha pasado en todas las plataformas. Súper pacífica, ¿no? ¡Qué intensidad! ¡Por Dios! ¡Qué bueno! Me alegro, me alegro. En noviembre estaba volviendo... Este es el trailer. Este es el trailer. ¡Ay, pará! Una toalla, ¡por Dios! Y ya están las tres partes que van a ser basadas en el juego. Digo, plesión. De nada, Netflix, te la regalo, te la regalé. Esto va por mi cuenta, te acabo de regalar la promoción. Otra vez que también vi que lanzaron en el día de ayer, que también me gustó mucho. Déjame salir de acá, me voy para acá, me muevo por acá, pongo este acá, abro este acá, tiro así en grande, lo freno, lo tiro para atrás, volumen al palo... Estoy en el aire en 3, 2, 1. ¡Qué fuerte que te sale! Pinta buena. ¿Qué es eso? Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace dos días que está cayendo en el cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Si los polos se apagan, las partículas radioactivas caen sobre nosotros. ¿Esto también es por los polos? El Eternauta. Me encanta. Primero, lo que más me gusta del Eternauta es la conciencia del héroe colectivo. Eso me gusta mucho. La historia, Martín. La historia es brillante. La historia es brillante. Pero siempre teníamos cómo la iban a llevar adelante, ¿no? Y parece que la llevaron bien. La nieve mortal. Lo único, Darín. No podemos escapar a Darín. Digo, es como difícil, ¿no? ¿Querés que lo mandemos a matar? No, no, pero te juro, la promo, vi los ojitos de Darín. Pero Darín te da como una garantía, te pone ese ship. Pero quiero ver una película que no esté Darín. Quiero ver una película donde esté Darín. Están todas Darín. Sí, cuando veo las películas donde están Darín no me gustan tampoco. ¿En serio? Claro, es un círculo vicioso. Ay, que ver las películas de Sandra. Es un círculo vicioso. Bueno, estás así, bueno, podés una Darín. Y lo ves a Darín y decís, otra vez Darín. Ya lo dijo Alberto. Vamos, ya lo dijo Alberto. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Él quería ver una de Franchella. Yo no entendía al final. Él es el que quiere ver la de Franchella. Como que él le dice, hay un error ahí. Yo creo que él no quería ver películas argentinas. No, no, no. ¿Tienes alguna discusión respecto a que él estaba defendiendo? No, él estaba defendiendo el cine argentino. Las películas argentinas. Ah, mirá, parecía que no. Él le dice, decís que son siempre una mierda. No, me parece que no. Creo que no lo escuchaste bien. No, no, sí, sí, lo escuché bien. De hecho, hasta a Dorni en la conferencia le dijeron, te estás equivocando, no es que él está pegando al Inca. Al contrario, Alberto es el que quiere ver el cine argentino. Yo soy uno de los que caí entonces en... Sí, sí. ¿Es loco? No, o sea, para mí queda claro que hace la... No, él dice, porque hay que ver esta película de mierda del cine argentino. ¿Le está hablando a ella? No, que ella le dice a él que son películas de mierda. Bueno, evidentemente hay una confusión, porque yo y muchísima gente más entendimos lo mismo. Me gusta ir al bar, ir al bar para... Vamos al bar, vamos al bar. No reanuden, no reanuden. Para mí. Vamos revisando, estamos revisando. Es confuso igual. ¿Es bastante claro? No es tan claro, ¿eh? Yo ayer vi varios contando esta versión que está diciendo Dani y dije, no entiendo. Pará, a mí me había quedado clarísimo. Es lo que yo interpreté. Que... Acá va. Acá va. Ah, no. No, tenemos... Tengo muchas, entonces, vamos, entonces. Qué horrible esa me tuve que bancar. Qué horrible esa me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Claro, porque ella le dice que son una mierda. Acá es la punta que sepa. Cuando yo quiero ver una película argentina no puedo, ¿por qué? Porque son una mierda, pero querés que le ponga la de Sandra. Siempre hiciste eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, él está haciendo una defensa de eso. Decís que son una mierda. Él quiere ver la de Suar. Qué amenaza, ¿no? Y ella le dice, es una mierda así de argentino. Ah, la de Sandra sí. Ah, mirá. Mirá cuando te abren los ojos, cuando te sacan la venda, cómo cambia todo. Si un dato no te arruine una historia. Él venía ablandeendo a Nazareno Cruz y el lobo del fondo. Dijo, hoy vemos esto. Ella le dijo, te parece Leonardo Fabio. Eh, claro, a Sandra sí. Que es tu amiga, pero si yo quiero ver una película argentina es una mierda. Claro. Ok. Tim Malberto. Tim Malberto. Igual importa. Siempre defendió el cine nacional. Claro. Mirá. Gracias, Dani. Bueno, me alegro por Pablo Echarri. Pero ahora yo lo trato, para mí es buena persona, no sé qué. Pero importa, digo, a día de hoy, no sé, porque toda una mezcla así. No importa nada, ya no se sabe de qué lado está. Pero dice eso, la verdad. Yo creo que lo hubiese defendido en la Termópilas, ¿eh? Junto con los 300 de... Igual nadie salía a defender a Alberto, ¿no? Por esto. No, no, nadie. No, no, no. Ni Echarri lo defendió. Le pido mil disculpas ante la duda. No, no, por favor. Te agradezco que hayas defendido tan fehacientemente la historia. Era confuso igual, ¿eh? Era confuso. La verdad que ahora que lo veo no es nada confuso, es más que claro. La verdad que sí, a mí me... No creo que lo entiendo confusión. Ella me cae, ella me tiene una carita de... Está mintiendo. Encima no le gusta el cine nacional. No le gusta el cine nacional. A ella la que no le gusta el cine nacional. Le gustan las de Sandra, ¿no? Claro. Salvo las producciones de Sandra. Mira. Mira. Ojalá que Alberto se acabe. Y lo ayuda. A poco. Dijo, nadie nunca. Pero que hay alguien que aprende ahora. Yo, ¿se sensibilizó? ¿En serio dijo eso? Sí, sí. Ojalá que Alberto. ¿Sabés que lo voy a llamar? Yo no lo estaba llamando como un boludo, me estaba haciendo el sota. Y tengo el teléfono de él. No, con lo del cine fueron muy injustos con él. Muy duros. Para mí fueron muy duros. Hablando del cine, cambiando totalmente de tema. Falleció... Daniel Faneo. Daniel Faneo. Sí, sí. Viste que a veces cuando uno escucha cómo hablan de algunas personas, define a esa persona aunque no la conozca. Y conozco a un montón de gente que habla súper bien. En todos sentidos. Así que, bueno. 69 años. Sí, sí. La verdad que es joven para cómo se vive hoy en día, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Así que, bueno. A la familia, al hijo, a todos, les mandamos un abrazo. Nuestras condolencias. Una pena. Con esto nos vamos a la tanda, ¿les parece? Con este respetuoso saludo a la memoria de Daniel Faneo. Lo puso para tocar en Argentina. Tocó hace una semana y media en el cine Gran Rivadavia. ¿En serio? En Floresta, sí. Estuvo tocando en Floresta. Lo habíamos traído acá, creo que hace un par de años, como la nueva revelación del blues de los Estados Unidos. Debe tener 24, ¿eh? No mucho más que esto. Apareció una sección del Signature de Gibson. Nada. La gente se le cayó a la mandíbula, realmente. Lo que toque, lo que canta. Kingfish Ingram. Así le llama a este señor que están viendo ahí. Qué bien toca la viola, por Dios. El tema se llama Midnight Heat. ¿Y cómo te sorprende hoy que no se escuchan tanto las guitarras cuando es un tipo que toca por lo menos un minuto seguido la guitarra? Decís, che, qué bien se tocaba. Ahora, hablando de gente que toca bien la guitarra, hoy en la Argentina es Terry Clapton. No hay una nota en un diario, no hay un cuadradito en una punto com de noticias. Nosotros no dijimos nada. No hay publicidad conocida salvo la que quedaron en los bancos porque era parte de la promoción. Justo tenemos acá la vuelta, sí, por eso. Yo cada vez que vuelvo lo miro. Saliste, chocás con eso. Pero hoy Clapton habrá dormido en Buenos Aires anoche. Y no hay nada allá. No hay ni siquiera alguien que lo siga a ver si va a un restaurante o... Comiendo un julio, claro. Y también está Clark Jr., que además está casado con una argentina. Y ni siquiera está en la historia de la Argentina, que en otra época hubiese sido... Clapton tuvo una novia argentina también, ¿te acordás? Panadera. Y esas cosas antes se contaban más. Ahora, como ya se llena el lugar, no se necesita ningún tipo de promoción. Nada. Ya ni siquiera es noticia que venga una estrella, es como Clapton. No, un antivacuna. Férreo, defensor. Férreo, defensor de antivacuna. Antivacuna está en la Ciudad de Buenos Aires. Vayamos a hacer los carteles que se merecen. Y un futuro terraplanista. Viejo vacunate. Futuro terraplanista también. Estás a 38 segundos de ser terraplanista. Sí, pero es increíble. Toca David Le Bon, Gary Clark y él, hoy, en el Estadio de Vélez. Hay una nota en Clarín en donde habla sobre la muerte del hijo, ¿no? La historia, como diciendo, está Clapton, pero lo que cuentan es la historia del hijo que se cayó de un piso 53 y le hace el Tears of Heaven. Tears of Heaven. ¿Qué me decías hacer el padre o el pibe? No, el pibe, el pibe. Al pibe. Ahí está, cabrón. Una locura. Tremendo. ¿Cómo seguir, no? No, cómo seguir. ¿Cómo seguir? No. No, 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 no. Chau, gracias. Te agradezco. Chau, sí. No diga que es Mesa Dulce, te lo pido por el... No, no. Tears of Heaven no se... Por favor. La gente va al recital de Clapton con panqueques. No, el contexto es muy bravo para Mesa Dulce. No, ya sí, muy bravo. No estoy hablando de lo del... Ahí es cuando la gente pone el contexto. Saben que se le murió el hijo que se cayó de una ventana de un piso alto y se reventó contra el piso. Sacalo, sacalo. Cuatro añitos tenía. No, no. No, Mesa Dulce no, en este caso. La gente que no sabe inglés. Cómo odio que la gente no sabe inglés. Pero para esto no hay que saber inglés. Gracias al Topo. Gracias al Topo que nos trajo hoy. En serio. Y hoy estaban calentitos. Hasta vino rápido el del Topo. Nos trajo el pedido hipercalentito. Y a nosotros nos llega de la madriguera central casi, ¿no? ¿Cuántos churros habrán hecho hoy? ¿Cuántos churros ya se habrán comido del Topo? No, un montón. Si la gente ya empieza a siete y media, ocho. Churro y churro. Churro, churro. Churro, churro, churro. Es así. Un churro atrás del otro. Así que muy buena gracia. En serio, no es necesario. Pero nosotros le vamos a seguir poniendo esto cada vez que ustedes nos manden. Es de onda. En el peor acuerdo del planeta. O el win-win, según como lo veas. Según como lo veas. Hay cosas que... El lunes Masacre está tocando acá en Madrid. Va a ser un día hermoso. Este lunes totalmente especial. Lunes 23 a la mañana. Ya vas a hacer una banda tocando con ruido, guitarra. La batería abajo y la gente adelante diciendo... Me estoy quedando sorda. 97.1 personas invitadas. Solamente pueden conseguir los pocos lugares que quedan en nuestras redes sociales. Instagram o X con el hashtag MasacreBTX. Sos parte de... De los accesos de... No más de 97 personas. Porque además no sé muy incómodo. Va a haber cámaras entre medio. Lo podemos hacer. Sí, lo vamos a hacer. Depende de ustedes, eh. Te soporten bien, se queden ahí. Veamos a algún oyente de viernes. Hola, Mario. Hola, Dani. ¿Qué trabaja en el censo? Acá, mañana en oficina, trabajando. Oh, bueno. Un tiempo. Venite, Dani. Te espero. Vos que tenés ganas de conocer la Antártida. Sí. Venga, ¿cómo está la Antártida? Venga, mañana. Ustedes tienen cables por afuera. Sí. Van quemé un tiempo igual, eh. Tengo que resolver unas cuestiones de diferentes tipos, pero voy a ir. Y a la Antártida es ahora para ir. Sí. Un viaje muy largo. Viste, te van enérgoles, todo vibrando. Vos no me llevas en un jet, bien. Pero ¿por qué ahora es el momento de viajar? Sí, porque las condiciones climáticas son mucho más sencillas. No se gasta tanto. Hay más probabilidades de éxito de que aterricen y que vayan. Los barcos empiezan a ir ahora a la Antártida. Fue cuando Metallica fue a tocar a la Antártida. Claro. Eso ahora es Aruba en la Antártida. En invierno. Claro. Agarrate, eh. Pero bueno, gracias por la invitación, eh. Bueno, Dani, avísanos cuando vayas. Sí, por supuesto. Eh, démoslo más. Buen día, maldición. Chaco. Acá en San Rafael. No, bueno. El acceso oeste a San Rafael, la avenida principal, el amanecer. Una consulta para Dani. Sí, Dani. Dani, ¿qué te parece la nueva vocalista de Linky Park? Saludos, chicos. Imaginé que me iba a preguntar eso porque me han preguntado por Instagram. A mí me parece que es cuando se pierde el núcleo. No porque ella cante mal y demás. Es miembro de la cienciología, pero lo dejamos al costado, ¿no? Come placenta, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. Es una come placenta. La corremos. ¡Come placenta! No sé si era necesario. Me parece a mí, ¿no? Ya, el tipo no está. Y no porque sea mujer, ¿eh? Pero me parece que están forzando algo en el caso de Linky Park que... No creo que sea necesario a día de hoy. Pero, qué sé yo, bien, sí. Son felices, quieren ir así. Adelante nomás. Dejame mostrarte un lugar precioso, una divinidad como es el Festival Vegano. Algo conocido como Vegandale. Vegandale que se viene haciendo hace cuatro años. Donde básicamente todos los amantes de los animales, incluso de sus huevos, de sus productos lácteos, de todo, lo defienden a utranza para comer hongos, para comer levadura fortificada. Aquellos que entienden que en una almendra activada la vida comienza a sonreírle. Bueno, se produce todo el tiempo este hermoso. El Vegan Fest. El Vegan Fest. Es un festival estadounidense, para aquellos que están viendo, lo que están viendo es la edición del año pasado. Está fuera del año pasado, ya hubo en Chicago. Hay varias. Pero está teniendo éxito, pero está corriendo el riesgo de morir de éxito. Porque no están aprendiendo a gestionar el aumento de visitantes, por decirlo de alguna manera. El fin de semana pasado, según publica el New York Times, fue un absoluto desastre. Generando momentos de tensión y pánico. No me imagino entre veganos, ¿por qué? Y pudo haber terminado una tragedia. Miles de visitantes que pagaron mucho, entre 15 y 90 dólares, los más 90 con estacionamiento y un par de cosas más. Tuvieron que hacer infinitas colas que parecían no avanzar provocadas por cuello de botellas. Escasez de personal, problemas para pasar los controles de metales y la emisión y admisión de ticket de entrada. Porque revisaban que no tengas nada que no sea descartable. Tardaban como un montón para ingresar, la gente no entraba. Tuvieron un tumulto de visitantes con el estómago vacío. Que también sufrieron la escasez de agua en un día caluroso a finales del verano neoyorquino. Dicen, estábamos hambrientos, malhumorados y en un estado lamentable. Se quedaron sin agua y por supuesto que todo el mundo quiere comer. Hay cosas que probaron. El mundo vegano, más que sus carteras, están en comer, ¿no? En ese tipo de cómo nos alimentamos. Y dicen que no daban abasto porque, viste, hay cosas que son más complejas para hacer. Los humus. No sé en qué tardaban tiempo. Pero ya habían tenido problemas hace poco tiempo. La edición del año pasado, en junio, en Chicago, se produjo una pelea delante del escenario musical que acabó provocando una estampida. Yo te muestro lo que estaban escuchando. Y decían, boludo, ¿por qué se cagaría tropada? Para decir, no, no, no se me ocurría acá. Era una Taylor Swift pero solo con guitarra, para explicárselo de alguna manera. Así que, bueno, parece que estos muchachos veganos están complicados. No estarían armando bien los festivales. Es que cada vez le va más gente que quiere probar comida, que termina sin probar la comida, se quedan sin agua y se van enojaditos del lugar. A mí estos veganos no me caen bien. Algo que no pasa en el festival del asado, ¿no? Banco el Vegetarial. Este fue el de Chicago. ¿Eh? Algo que no pasa en el festival del asado ni la doma. Claro. De repente acá aparecen gauchos protestando en el medio, viste, Inbari. Habría que aparecer, habría que aparecer con carteles. El antipeta. ¿Dónde está mi vaca? ¿Dónde está mi vaca? Grafiteado. Claro, ¿no es lo que decimos todos? ¿Dónde está mi vaca? Una remera de almendras de elementales leches. ¡Oh! Y la vaca. Y la vaca abajo. Claro, pero esta gente vende. Vende, el veganismo lo pone mal. Esto no es leche. Claro. Un aerosol sobre leche y almendras. Vuelvo, tranquilízate. Toma, proba un poquito de esto. Se llama tira de asado. Más que hombre. ¿Cómo puede resistir un choripán? Se lo ponés arriba y lo ves. Yo el vegetariano lo banco, me parece que el vegetariano está en un mundo lógico. Ya el vegano, viste, es como, no, decís, bueno, no, entiendo a dónde crecer, pero... Es extremo. Es muy extremo para esta sociedad. Es extremo y radical. A mí lo único que me da incógnita, pienso lo mismo, ¿eh? Pero digo, dentro de 30 años siento que vamos terminando para atrás. ¿Te acordás que comíamos carne? Comíamos, no sé. A veces pienso eso también y digo, che, si no estarán equivocados. Yo creo que vamos a imitar la carne muy bien. En 5 años se cree que ya va a haber carne, que no es necesario ya que sea de vaca. Entonces, ya eso que queríamos de las vacas lo vamos a tener sin matar vacas. Sí, porque no pasa por el sabor, ¿eh? Ah, sí, también. Pero al vegano si le das algo que no tiene carne y el sabor es rico, yo no creo que tenga problemas con eso. El 80% de mi comida diaria es vegana ya. Vegetariana, perdón. Pero el vegano, viste, no huevo, no queso, no... No nada que tenga ojitos. Sí, muy estrés, sí. Y tengo que admitir desde que cuanto más vegetariano soy, más disfruto cada vez que como carne. Claro, para las paseaste mucho más. Te activa algo. Y sí, claro. Fui al baño, me pareció que hubo olor a proteínas. No, no, no comí carne, no comí carne, te juro que no. Sí, actualizamos una carnicería, el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, lo actualizamos. Gracias, Mario, Sebas, Dani, como siempre, actualizamos el tránsito. Hay demoras en este momento por un choque en General Paz, Altura Mosconi, sentido al Río de la Plata. Un motociclista resultó con politraumatismo y fue trasladado al Subizarreta. Y en el Seiza Cañuelas está reducida la banquina externa en el 36 y medio, sentido a la capital por otro incidente. A esto sumamos un colectivo que está balizado en este momento en el kilómetro 15, sentido a provincia de la autopista Buenos Aires-La Plata. Está tomada la banquina externa en este caso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández de la Cruz y Escalada, esto es Villa Soldati. Se produjo allí un choque entre dos autos. Pedimos a los conductores precaución. En La Plata, les recuerdo que a las 11 no se descartan algunos trastornos para circular entre 6 y 48. Y a partir de las 5 de la tarde, por un evento en el Club Atenas, procuren evitar 13, 58 y 59. Hacia la costa, buenas condiciones de transitabilidad sin mayores contratiempos. Si tengan en cuenta que sobre la 2 se siguen realizando trabajos de obras, sentido a la capital, desde el 95 al 93. Está reducido el carril y maquina interna, esto es a la altura de San Borombo. Mantengan allí velocidad precautoria. Y varias novedades en materia de servicio, sobre todo en trenes. El Roca Ramal Diesel E6 a Cañuelas está interrumpido por un accidente en Espegasini. El San Martín con demoras por falla técnica en una formación. Y el Sarmiento con demoras y cancelación luego que una persona fuera arrollada más temprano en el paso peatonal Montes, allí en Castelar. Subtes y Premetro con sus diagramas habituales. Chicos, lo mejor para ustedes, buen fin de, hasta el lunes. Gracias, lo mejor para vos también, Dani. Hernández. Hernández, Daniel Hernández. Gracias, Daniel Hernández de Central, Informativa Avial. Y ahora sí, Dani, Talking Heads anuncia edición de lujo de su disco debut. Sí. ¿Por? Puedo ser bastante, trato de ser lo más objetivo que puedo con algunas bandas, no puedo con Talking Heads. Es una banda que amo, que amo con mi vida, no digo de las 5 más favoritas, pero de las 10 está seguro. Me parece increíble todo lo que hicieron en un periodo bastante corto de la historia. Y bueno, ellos habían debutado en el año 77 y ahora va a ser una reedición zarpadísima que ya se las voy a contar. Pero cuento un poquitito cómo llega a armarse Talking Heads. David Byrd nace en Escocia, viaja con los padres a Canadá, primero los dos años. De Canadá se va a Baltimore, se queda hasta los 8 años viviendo con la familia en Baltimore y de un momento dicen, bueno, vamos a ir a Nueva York. Sí, vamos a buscar otro tipo de ciudad. Él se va a Nueva York. En Nueva York se va a enrolarse a lista, digamos, en la escuela de diseño de Rhode Island. Y ahí conoce a un dúo que no eran pareja todavía, pero se ponen a salir al tiempo corto, que era Tina Weymouth y Chris Franz. En el caso de Chris Franz, bueno, tocaba la batería, Tina Weymouth no tocaba el bajo todavía, sino que le hacía prensa a quien iba a ser su novio. Y en un momento él le dice, mira, compartimos todo, compartimos la habitación, compartimos la vida. Porque tenían 20 y pico de años. Sí, 19, unas nenes totales. Entonces, ellas se ponen a tocar el bajo, se van los tres a vivir juntos a un departamento comunitario. Y ahí van a conocer a un señor que venía de una banda llamada Mother Lovers, que fue el grupo de Jonathan Richman allá por el año 1975. Una especie de espejo de lo que había sido la Velvet Hand de Grandelurid. Jerry Harrison, que es el que está a la izquierda, se suma a ellos tres y dicen, bueno, listo. Ya tenemos la banda conformada, vamos a empezar a hacer por lo menos los primeros shows. Los primeros shows son en el CBGB, año 1976. Y para 1977 van a llegar a grabar su primer disco, grabado íntegramente en Nueva York. Y en este caso es un estudio muy, pero muy chiquitito. Ese disco se llamó Talking Heads 77, que es el disco debut con el que inician, por lo menos una... Y se toma como primer disco de la... Es el primer disco Talking Heads, el que no está producido por Ray Anino, que iba a entrar al disco siguiente. Y el que no tiene hits, a excepción de Psycho Killer, que es esa canción donde David Baird dijo, quiero hacer un tema que mezcle a Alice Cooper y Randy Newman. Y ahí creó justamente Psycho Killer, que lo vamos a escuchar después por un motivo particular. Bueno, si son fanáticos de los heads, te cuento que el 8 de noviembre se va a estar reeditando su disco debut con un álbum en vivo inédito del CBGB y otras 12 rarezas en lo que van a completar 4 LPs. ¿Qué incluye este lanzamiento? Un vinilo del álbum original, remasterizado. Un LP, que tiene demos y algunas tomas descartadas, raras o inéditas. Y dos LP más con un disco en vivo del CBGB de New York, el 10 de octubre del 77, que es un disco doble y que solamente va a estar disponible en este box set. Además de este disco en vivo, que es exclusivo en la edición de vinilo, aparecen dos temas inéditos en el disco de rarezas. Una versión alternativa de Pull Up, que es la canción que cerraba el debut, y otra alternativa justamente de Psycho Killer. La caja incluye un libro de tapadura de 80 páginas, tiene fotos, folletos, volantes, ilustraciones a mano, notas de cada miembro del grupo y del ingeniero de grabación Ed Station. ¿Podemos ver algunas fotitos, por lo menos las tres que yo había separado? Viene este, este combito que te lo muestran así, decís... Lo compró. Ok, dámelo. La verdad que está lindo. El precio no es tan caro, me estuve fijando, y la verdad que pensé que iba a ser mucho más, por lo menos costoso, neroso, y la verdad que no lo es. La reedición también está disponible con un set de vinilo verde, hermoso, divino, de dos LP disponible, exclusivamente en Barça Noble, y un vinilo negro también estándar de dos LP, que está en todos los minoristas generales. Además de este vinilo y el box set, que van a llegar a todos los servicios de streaming, Talking Heads va a lanzar una edición Blu-ray de tres CDs que incluye el mismo libro de tapadura, así como una remasterización del año 2024, y una versión aparte de Psycho Killer. Ellos grabaron con un gran chelista, pero cuando digo gran chelista es un tipo que era muy grosso en los Estados Unidos, pero era sesionista, no era solista, llamaba Arthur Russell, falleció de sida en el año 1992, ellos lo conocen a finales de los 70, lo que contaba David Pérez, conocimos al chelista y cantautor Arthur Russell del mundo del centro de Nueva York, murió tempranamente de sida y durante su vida lanzó discos muy dispares y melodías espaciales en el disco World of Echo. Dejó un enorme legado de grabaciones que todavía se están filtrando 40 años después de su muerte. Así que no fue una gran exageración invitarlo a arreglar y tocar una versión alternativa acústica de Psycho Killer. Si bien Talking Heads no se reunió para los shows de este año, ya saben que estuvieron haciendo una especie de reconocimiento en perspectiva de lo que había sido Stop Making Sense, aquella gran película de la gira del año 83. Tengo para hacerles escuchar la versión acústica con Arthur Russell de cello de Psycho Killer. Esto salió en el día de ayer y la versión es esta que van a escuchar ahora. Es inédita esta versión. Ok. Van a notar que después ingresa el cello bastante oscurito. Bueno, un tema era casi la canción, ¿no? Es el único tema amando a los Talking Heads rescatable que tenía el primer. Ahí sientes el cello. Chau, chau, chau. Lo lindo es que se escuchan bien las dos guitarritas piladas, sin efectos, el bajo monolítico que tiene Weymouth. Bueno, un tipo que para mí estaba todo el tiempo que duró Talking Heads. Para mí David Perne estuvo en su prime. Después terminan peleándose con todas las bandas, cuestiones de egos internos. Y se crea la aguita acá adentro, ¿eh? Lo que pasa es que cuando tenés... Es muy difícil un creador que va adelante, que compone todo, que en vivo es una bestia total. La verdad que David Perne en vivo era uno de esos frontman que hoy no hay. Más que nada entre el 82, 87, que cambiaron mucho. Después se metieron a hacer World Music sobre el final con Naked. Es complicado. Y más si estás en un cuarteto le pasó un montón de bandas desde, qué sé yo, no sé. A los Ramones hasta lo que fue Creedence. Y después se separaron, se llevan bien, no tienen ningún problema. Pero me parece que hay bandas que es innecesario que vuelvan. Sí, totalmente. A mí me parece. Él hizo una buena carrera solista. Él hizo una buena carrera solista. Los otros están bien, nunca necesitaron de Talking Heads. Pero anoche estaba viendo para elegir algunos contenidos. Pero hay una nota que le hace Conan O'Brien al mismo David Perne, ahora el año pasado. Y claro, hay un montón de gente famosa, muy fanática de los Talking Heads. Que uno por ahí ignora. Lo dicen como neoyorquinos. Sin ser una banda. Digo, son una banda porque se crían musicalmente en Nueva York. Aunque venían de lugares distintos. No sé, todos los que eran más o menos leídos, intelectuales. Era música inteligente para bailar en algún punto. Parte del post-punk y parte de la New Wave. Así que en noviembre sale esta reedición del disco debut de Talking Heads. Que salía justamente en el año 1977. Este lunes te estamos invitando a que vengas a ver a Masacre, al Teatro Vorterix. No, adentro del teatro, no así sobre su escenario. Sino más bien donde te comportás como público. 97.1 personas en las que estamos invitando en conmemoración. A el primer trimestre de nuestra Reconvención. Carajo, pero bueno. Lo estamos invitando, esa es la cantidad. Lo importante es escuchar a Masacre. Nos abre de su nuevo disco. Tal vez escuchar algún tema nuevo que viene. Y después, como siempre, vamos a pedirle a Lo Viejo. Algo le vamos a pedir. A Maravilla. Cosas raras le pedimos. Sofía a la Super Vedette. Esa que le ven a Gris. Nunca la ensayamos. Es más, falta gente de la banda para hacer eso. Falta gente de la banda. Nosotros ya regresamos. Maldición. Estoy. Estás. Estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Santi Siri acaba de publicar un tuit hablando muy bien de mí. Termina diciendo que me quiere mucho. Pero con la última parte, por la primera, me da vergüenza. Aunque habla de mi tema favorito. Y termina diciendo que lo quiero mucho. ¿Eh? Santi Siri. Ustedes nunca ni un tuit. ¿Qué es un tuit? Nada. No. Algo. Tal vez no lo viste. ¿Eh? Tal vez no lo viste. Tal vez no lo viste. Pero estarías mostrando si existiese. Nunca. Vos te vos tampoco. Nunca un tuit. Diciendo que, que, que. ¿Cuándo lo vas a leer? Vos, Pam, ni te menciono ya. Hacés la vida imposible. Y encima ni siquiera me tirás un, 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 que, que lindo trabajar con Mario. Pero para no, no. Vale, matate. Y aparte, en la intimidad no sirve eso. Hay que mostrarlo. No, en la intimidad no sirve. En la intimidad no sirve. ¿Para qué quiero? Me lo digas en privado. ¿Por qué? Ay, te quiero. Es el vital de los cuatro vientos. La verdad, te caería bien si lo hiciéramos. Acabo de verlo hoy. Sí, me caía muy bien. Ok. Lamento es que ustedes que están todos los días conmigo no me entiendan tanto como Santi Siri. Yo también te quiero. Mucho. Tienes Bitcoin. Claro, mucho. Díselo con... No, gran tipo. Díselo con cuatro en toda la República Argentina. Sí, por así. Estamos atravesando ya las, casi las, estamos por entrar al último mediodía de invierno. Todo cambiaría. Esa elipse que va haciendo el sol que intenta, que nos intentamos ir de él, pero volvemos, ¿no? El chalte es fijo, los que nos movemos somos nosotros. Y cuando nos queremos alejar, nos vuelve a atraer y por eso hacemos una elipse, no hacemos una cosa redonda. ¿Eh? ¿Y cuál viene el momento en donde estamos más cerca del sol? De ahí su calorcito. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están dando algo científico. Sí. Pero soy un tipo de referencia, no sé. ¿Qué pasa? No, no. No me vengas, me vengas con una pavada, me voy a enojar, ¿eh? No, cero pavada. Ah, bueno. Estoy muy asustada. Oh, por lo del Papa lo leímos, tremenda. No, eso de nada al lado de lo que les voy a decir. Mirá que el Papa... Acaban de haber una... Acaban de subir una publicación al Instagram de Corazín. Pero eso no es nada. Mirá, cuando dijo Codis, dije Colapinto. Dije, pasó algo con Colapinto y nada. No, no, no. ¿Qué no importa? Estoy muy en shock. Le decía a Tevo recién, no lo puedo creer, porque la información que dan en ese video les va a sorprender desde la protagonista y la información que se da. Vayamos a los hechos. Hola, soy Mora, la corazoncita amiga, por decirlo de alguna manera, de Corazín. Estoy destrozada, aún no podemos creer lo que le sucedió a nuestro querido y amado Corazín. Estoy acá para decir unas palabras en memoria de él, si es que me lo permiten. Corazín, qué rápido que te nos ha sido, tu corazón ya no late más, que es lo mismo que decir que todo vos ya no late más. Es increíble que te hayas ido sin saludar, sin despedirte, sin decir tus tontas palabras y sin pagar la deuda que dejaste con el turco. ¡Ah, la puta! Él está tan enojado que si te ve en el cementerio te mata de vuelta. Lo mismo con Joana, que dice que le pediste el auto prestado y que ahora no sabe dónde lo dejaste. Sin mencionar a los cuatro corazoncitos que dejaste sin padre y los otros tres que se quedaron sin prueba de A, B, N. Corazín, siempre te recordaremos y sin dudas te buscaremos. No en nuestras almas, sino en el lugar donde seguro te escondiste. Basura. Listo, ya está. Gracias por el espacio. Terrible. Antes de irme, les pregunto. ¿Ustedes están seguros que este hermoso, tierno y tramposo corazoncito está muerto? Nos estamos hablando. Ah, el piano lo puso, está en el video. Hola. Creo que lo habías puesto hoy, que justo. Grolacín. Primero, qué manera de masillar la memoria, ¿no? Y la gente diciendo nunca confía en Mora. Ay, claro. ¿Me gusta? Tremendo. Bueno, mirá quién era la que no veía películas argentinas. Nos enteramos hoy, casi 72 horas después. Chicos, yo ya quiero saber cómo continúa la historia. Me alegraría mucho saber que está vivo. A mí hay cosas que no me cierran. Por ejemplo. ¿Qué no te cierro? Hay una un poco técnica. A ver. Pero ¿por qué murió Corazín y no murió Mora, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo? No sé. Bueno, es una pregunta profunda. ¿Pero por qué debería? No sé. Es una pregunta que... Pero son dos corazones distintos. Claro. Ah, bueno, bueno. Está bien. Uno tomaba, el otro no. Mora llevaba una vida dentro de todo más saludable. ¿Entiendes por qué para que muere uno tiene que morir otra persona? Está bien. O para esta. No sé. No son personas. No sé por qué decimos personas. Los órganos. Los órganos. Esa era la primera duda que tengo. La segunda es, ¿quién le dio el acceso a esta... Eso es lo que estoy tratando de hacer. Esa es una cuenta pública, porque se la pasan subiéndoles cosas. Porque yo también creo que cualquiera puede subir. ¿Es fácil de adivinar la contraseña? No sé. Igual que el índice de cara. No lo hago con nadie. Ni con mis hijos, me fijé si se vio a la contraseña. No lo voy a hacer con un dibujito animado. Hay que ver si ahora empieza a seguir, quizás... Esto es prejuicio. Pero si empieza a seguir cuentas más relacionadas a moda, a mujeres y esas cuestiones, quizás... ¿Qué manera de prejuzgar? ¿Qué? ¿Las mujeres ven eso y los hombres no? Sí, pero bueno. Si hablamos de generalidades, es más común. Pero quizás el CEM es amigo de mora. Claro, a lo mejor empiezan artículos de limpieza. Seguramente yo tengo más moda que ustedes en mi Instagram. Sí lo había sido el que dijo. Me robaron la autostadora, seguro que fue una mujer, ¿no? Había sido el que dijo. Eran otras épocas. Seis años. No puedo ser tan... Después es la canción. Give me back, Maito. Yo lo buscaría en Brasil, a Corazín. Piensa que no tienes tradición en Brasil. No, con Argentina sí. Pero si él se va para allá. Ah, con la Argentina se puede traitar. Con Inglaterra no tenía. Con algunos con la Argentina sí. ¿Era el motivo por el cual D'Artesse fue a Brasil? No, D'Artesse fue a Brasil porque es Brasil. Es brilero. Claro, es distinto. No se va por la justicia. Se va para que lo juzgue la justicia de su país. Y por ahí se metió con los brokers, ¿viste? Como de la corazín. ¿Y esto? ¿El arte de la gente? No, es que la gente está muy metida en el caso. Mira lo que mandan. Muy lindo, muy lindo. Y la deuda con el turco, ¿no? El turco. ¿Cuánta guita le debía? ¿Y la otra es qué? ¿El turco es un humano humano o es parte de este mundo ficticio que ellos tienen? No, es una buena pregunta. No sé, le debía guita. Evidentemente le debía guita. ¿Cómo te libera la muerte? ¿Cómo te libera la muerte? Sí, pero ¿cómo te la dejan? No, yo conozco gente de la muerte y le ha dejado la tarjeta de crédito que no se vence, ¿viste? La deuda hay que pagarla. Está mal, te morí. Está bien, pero bueno, está mal. ¿Vos decís que este turco es? No, 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 no. ¿Cuántos turcos? No ensucimos más de turcos. Y qué es eso, a todos los turcos, a todos mis amigos turcos. Yo hablo con un montón de turcos. Yo también conozco. No, yo también, sí. Pero bueno, es el más conocido por todos. Me dio un gana de comer el blake machine. Se me ponen abiertos con limón, arriba, la carne. Los sefaradíes comen mucho mejor. Eso me da un poco de bronca, pero es cierto. En cambio, los italianos comemos mejor que los españoles. ¿Jiménez? Sí. Yo soy español italiano, así que... Ok, lo tomo. El turco puede ser el... Mirá, acá me cierra un poco más. ¿Sabés qué? Acá me cierra un poco más. Mirá acá. Dejame ver cómo hago para manipular que hable y lo hago. Dame el fin de semana. Tengo un poco de trabajo, pero dame el fin de semana. La justicia argentina ordenó ayer el bloqueo de... Veo que algo pasó en la justicia que entraron todos estos juicios de señales piratas y ese tipo de cosas. Sí, está bien la sospecha, porque entran todos por el mismo lugar, que es una fiscalía en San Isidro, que es la que está siguiendo todos los casos de piratería. Fútbol Libre vino por el mismo lugar, que es el fiscal Alejandro Musso, que es el que había dispuesto... Porque tú tienes internet en la casa, entonces le das por las pelotas que la gente tenga esto. No, lo que pasa es que... A ver, no lo tengo exactamente claro, pero mi intuición es que muchos operadores de cable, que son los que impulsan... Hay una liga que llama... Una liga. La Alianza Antipiratería se llama. Digo la liga porque me suena más a... Sí, la Alianza Antipiratería, que la conforman todos los grandes operadores de cable. Claro, claro. Algunos de ellos están en Martínez. Que es otra alianza. Ah, entonces le corresponde hacer la denuncia ahí. Entonces le corresponden ahí. O sea, por eso es la secuencia por la cual este fiscal... Muy buena observación. Esa que yo me preguntaba, digo, ¿por qué está pasando esto? Sí, sí, sí. ¿Qué hay ahí? Esa es la secuencia, esa es la secuencia. Pero Vicente López está llena de compañías tecnológicas. Sí, entonces son las que impulsan estas medidas porque... No sé si conocen... Muy buenos a Vicente López. Cambiéteme, disculpa, seis ahí. ¿Por qué? ¿Todos conocen Magic TV? Sí. Lo que pasa es que hay muchos que corren sobre Magic TV y vos podés hacer como tu propia cablera con eso. Claro, son dos formas diferentes. Una es que vos te bajes la APK, digamos, que te bajes como... No en la tienda de Android, sino que te bajes el programa. Yo uso un par, por ejemplo, para bajar videos, etcétera, que no son de esta... Pero que no están dentro de lo que es el Store de Google, de Android, y que te lo bajás por fuera. Tenés que autorizar un par de cosas, como que de fuentes desconocidas, te vas a descargar esto. Te lo descargas y lo que te permite es acceder... O sea, te permite, te habilita, no sé cómo decirlo, pero te habilita acceder a contenidos premium que acá deberías pagar. Por ejemplo, canal de cable. Por ejemplo... La Fórmula 1 se podía ver, se podía ver... Fórmula 1, Fútbol Argentino. Fútbol Argentino. Peleas de UFC, que creo que vino por ahí. Bueno, hay un montón de contenidos que obviamente son premium, que primero tenés que tener el servicio de cable, después tenés que pagar además aparte para ver esos contenidos, y esto lo que te permitía es ver todo ese contenido de forma gratuita, pirata, etcétera. ¿Cómo venían? Dos formatos. Una es bajarse la APK, o empezaron a aparecer, y seguramente habrán recorrido, si es que recorren algunas zonas de la capital federal, de la provincia, etcétera. Unos set-top boxes, que son como el deco, el viejo deco, digamos, llamémoslo así, que se conecta por HDMI, viene con aplicaciones, una de las aplicaciones que ya tenía instalada era Magist TV. Entonces vos lo pagabas una vez, y ya tenías el acceso. Tenía dos modelos, era bastante extraño, la verdad, sigue siendo bastante extraño, porque tiene un modelo de suscripción, que se supone que es sin publicidad, y el otro sin suscripción, sin pagar, que cada tanto te aparece una publicidad dentro de ese sistema. Conozco a quien lo hizo, no puedo decir nada. Ok. Ay, quiero preguntarte cosas. No, no es conocido. Te puedes preguntar cosas, no es conocido, salvo para un grupo de gente, y creo que vive afuera. Pero no sé que vive afuera. Ah, no, sí, sí. Lo fui a ver afuera. Bueno, ¿y qué pasa? Empezaron a ver, así como pasó con Fútbol Libre, empezaron una denuncia, esta alianza antipiratería, que viene siendo, viene tratando de hacer un poco de ruido, a veces es ruido, y a otras veces es también, el ruido es para, a veces asustar o para desincentivar, que por lo menos se dejen de vender estos aparatos en distintos locales, porque lo venden, comprate este aparato, y ya tenés todo el cable, y todos los partidos de fútbol gratis, y todo, como en su momento vendían aquellos de Cotrucho. Bueno, ¿qué dice esta investigación? Bueno, esta investigación va contra, justamente, Magistv, le pide a los operadores que dejen de dar acceso, de hecho, hoy intentaba, por ejemplo, desde una conexión de acá, entrar a ver si estaba disponible, y me daba el famoso, digamos, que el sitio no estaba disponible, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pide algo que es imposible de hacer, o que, mejor dicho, Google no lo va a hacer, que le pida a Google, que la próxima vez que haya una actualización del sistema operativo Android, borre, de todos los dispositivos Android, esta aplicación. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, algo que estuve preguntando a algunos especialistas, colegas, y la verdad es imposible, porque hay una, cuando vos haces una actualización del sistema operativo, no la hacen solamente, no la hace Android, no es que te la manda Android, sino que la hace en conjunto con los fabricantes. Es decir, técnicamente, no pueden ellos borrar una aplicación que decimos, vos te instalaste por afuera. O sea, no es que te, si vos le pidieras a Google, che, borrame de la Play Store, la aplicación, es una cosa, y bastante lógica, ¿no? Que ellos digan, che, corremos esta aplicación, porque permite un acceso que tiene derecho de autor, o lo que fuera. Acá le están pidiendo, borren de todos los teléfonos esta aplicación, que fue instalada por afuera, bueno, cosa que obviamente, no va a pasar, y que, va a ser de imposible aplicación. En rigor, este operativo, no fue solamente en Argentina, fue en varios países de Latinoamérica, fue en Brasil, etcétera. Viene desde España también, ¿no? La Liga viene, la Liga también está muy fuerte con el tema de proteger los derechos, y empezó por ahí, empezó sobre todo por la Liga Española, diciendo, che, nosotros estamos, estamos viendo que está pasando esto, y de fondo, cuando hablas con también un poco más académicos, si querés gente que está pensando esto, ¿qué es algo que pasó también con, incluso con los derechos de los partidos de Boca? ¿no? Que es que, en algún punto, no se encuentra el punto de equilibrio entre lo que, la gente está dispuesta a pagar, y lo que los dueños de los derechos están dispuestos a ofrecer para los derechos de los partidos de fútbol, o derechos de transmisión de Fórmula 1, o lo que sea. Claro, porque cuando Boca no lo transmitíamos, porque estaba una suma americana, y era solo directivi, la gente empezó a buscar cientos de miles de alternativas. ¿Por qué? Porque salía, creo, 8.500 pesos un partido, es decir, hay como, y yo, Martín Becerra, que es alguien que yo hablo cantando con él, me decía algo que, ¿el papá de la cantante? No, creo que no tiene nada que ver con María, no, pero es alguien académico, que se dedica a pensar en los medios, decía algo que es interesante, dice, con la música se llegó a ese punto de equilibrio, ¿no? Son industrias diferentes, etcétera, pero de última, vos hoy estás dispuesto a pagar lo que vale el acceso al catálogo de, no sé, Spoy, o Diesel, o cualquiera. Todavía la industria del mundo deportivo no encontró como ese punto de equilibrio entre lo que vos estás dispuesto a pagar, y en cuántas plataformas también, porque ese es el otro tema, versus lo que te quieren cobrar aquellos que son dueños de los derechos. Creo que se consume diferente también. Re contra diferente. Para mí, claramente son industrias completamente diferentes, pero ahí hay un punto de equilibrio que no llega a converger entre lo que la gente está dispuesta versus lo que lo están poniendo. También, a ver, uno diría, bueno, pero para el de Netflix o el de las películas, ¿es suficientemente exitoso? Por un lado sí, pero por otro lado hay un montón de gente que sigue consumiéndolo a través de este tipo de aplicaciones, digamos. Los torres siguen funcionando. Siguen funcionando. Todos los martes, ¿ves? Los anillos del poder, capítulo E4. Pero es cierto que si sumás a nivel mundial tenés un número muy importante de suscriptores que están dispuestos a por una suscripción pagar eso. Bueno, no está pasando así con el mundo deportivo. No quiero tampoco caerle a que esto habilita a que vos te busques diferentes formas de verlo. No quiero decir eso. Pero, si hay algo que me parece que está pasando ahí una tensión ahí entre lo que la gente está dispuesta a pagar y cuánto están queriendo cobrar aquellos que son los dueños de los derechos. Bueno, esto va contra Magistv, antes fue Fútbol Libre y mañana florecerán otros tantos miles de pichones porque hay gente que básicamente contrata el servicio y lo revende, o sea, lo retransmite por diferentes plataformas. Entonces, seguramente aparezcan otros pero bueno, la idea también es generar ruido y también desincentivar que por lo menos vendan estos aparatitos en, qué sé yo, en algunas galerías o en algunos lugares donde empezó a aparecer el cartel con cierta impunidad de comprate este aparato y con eso ves todo lo que querés. Te muestro cómo se está viendo esto en otras partes del mundo. Lo que le muestro acá es un sistema en donde tenés todos los canales que quieran, hasta cosas que ni te imaginás que existen. Por ejemplo, podés ver Saturday Night Live en vivo en el canal y podés entrar directamente es un, acá está, ya estamos viendo ABC News, live. Increíble. Sí, lo saco porque no van a sacar del aire. Pero, y lo bien que hacen, lo bien que hacen es sacarnos del aire, ¿no? Pero, este es un sistema increíble, yo lo conocí por un grupo de gente, por un grupo de gente que estaba trabajando en esto, por decirlo de alguna manera. Vorterix estuvo acá entonces le dije che, hey, oiga, oiga, y tenés por ejemplo todo, no sé, lo que quieras, no veo canal que no lo tengan e incluso ahora lo dividieron, hacía rato que no entraba mientras vos estabas contando me fijé a ver si mis amigos lo seguían haciendo y veo que sí, ya han ampliado a cosas como canales, el de Lego por ejemplo, no sé, vamos a poner un canal en español, me da atención en dos idiomas, eh, video no disponible, ok, bueno, también le pongo un VPN y lo veo, no, no, no es que, como se llama, que lo voy a perder, y arriba, ah, esta es la otra que tiene, y arriba de todo, acá nos están viendo, te da VPNs, para que vos te conectes sin pagar uno, sí, sí, también tiene muchas radios de todo el mundo, de todo el mundo, y también muchas de estas radios que, ahora, se ven, miren, te dan las opciones de cada radio, ¿no?, de lo que quieras ver, de lo que quieras ver. Es tremenda la oferta, ¿eh? No, no sé, no parás de ver estupideces, yo, ahora ya me aburrí, pero, durante mucho tiempo, esta es una transmisión de radio nada más. Sonríe Chris Martin. Sonríe Chris Martin, que va a estar tocando en la República Argentina dentro de muy poco, ahí en la, en San Juan, ¿no? Sí, Valle de la Luna. En el Valle de la Luna. Parece que Valle de la Luna. Para todos aquellos que me, que quieran saber qué es esto, no, no cuenten conmigo, porque todo no se difunde. Y yo me enojé mucho cuando vi esto. Y ahora, ¿sabés que lo acabo de ver recién? Y no es el indignado que estoy. O sea, te notas igual. Y claro que sí, claro que sí. Pero saqué a Borter y yo lo vi un montón, pero a Borter no es nada más. Pero bueno, porque yo le dije, ¿por qué no hacés que tu tráfico me vaya a algún lado? Claro. Que me aparezcan un lugar, a mí no importa que salgan 400.000 lugares. Pero lo que yo quiero decirle a nuestros clientes es, 3.000 acá, 8.000 acá, 22.000 acá. ¿Cuántos son? 272.000. Venga. Yo te reclamo por lo suyo, está bien. Y no quisieron hacerlo, así que, le dije, ¿sabés qué? Y ahí me dijo, no, nosotros hacemos otras cosas. Ah, ¿qué? Y ahora somos muy amigos y nos vemos cada tanto en el gran país del norte y la semana que viene es tu coche. Bueno, viernes, último viernes de invierno no está ideal para comer sushi. Último viernes, no te digo que el sushi no sea de verano porque también es refrescante, es rico, pero si tuviese que festejar, voy a comer sushi, este sábado 21 de septiembre también podés festejar el día de la primavera con Sushi Club. Voy a festejar que termine el invierno y mañana me voy a sumar al día de la primavera porque la primavera también se disfruta mejor con buenos sabores y un brindis. Aprovechá el 2x1 en piezas de sushi y tragos. Tienes que pensarlo. No sé qué puede ser, si no es mal. Comprás una y te llevas otra gratis. Además, si sos cliente de Galicia Eminent tenés un 25% de ahorro adicional. Seguilos en Instagram como SushiClub y un bajo ar para enterarte de todas las promociones Sushi Club, para mí, el mejor sushi del planeta. Lo que tiene que es una comida multistacional. Ay, qué rico, por favor. ¿Sos sushi dependiente? Sí. ¿Cuántas piezas estarían bien para vos? ¿Comés solo? Llamás a Sushi Club. Llega el momento de elegir. Podés elegir o de A4 o de 15, 30, estará de 45. Son muy grandes las de Sushi Club. No, no son grandes, son como deben ser. Las de las otras son muy chiquitas. Es cierto, son muy buenas. 25 mínimo. 25. Con, con, con Sashimi, o sea, con todos los roles. No, sin Sashimi. Todos los roles. 25 no me parece, ¿es mucho? Tomate un vasito de agua y para mí es mucho. 15, 18. 15, 18, sí. Sí. Con eso estás bien, es cierto. Sí. Estás muy bien. No, igual 25 me como, ¿eh? Sí. ¿Tienes las 25 ahí? Admito que al 25 diría comí mucho, pero me como 25. Las últimas cuatro entran. No sé si con ganas, pero entran. Y encima es rico. ¿Sabés que tiene muy rico Sushi Club que te lo ofrecen como postre? Tiene una tarta de queso muy buena. ¿En serio? Sí. No ganas de todo. Sí. Sushi, vino blanco, cerveza o champán. Comino tinto no va. Vino blanco. No, no. Sí, vino blanco dulce. O rosado. Un pinot. Un pinot. Un pinot, ok, perfecto. Rico todo. Sí, sí. Rico. Venimos a comer churros como cerdo. Sí, sí, no es un problema de arritito. Y ya queremos el almuerzo. Es porque fumamos esa porquería. Sí, si no fumáramos eso estaríamos más flacos. Veamos qué pasó un día como hoy. Hola, soy Fernando Echenique y estas son, por lo menos para nosotros, las efemérides más importantes de un 20 de septiembre. 1917. Nace Obdulio Varela en Montevideo, brilló en Peñarol y fue el capitán de la selección uruguaya que ganó el Mundial de Brasil 1950 en el célebre Maracanazo. El negro jefe también alzó la Copa América en 1942 y con Peñarol fue campeón en seis oportunidades. Falleció en 1996. 1934. 1934. Nace en Roma un mito del cine del siglo XX. Sofía Loren. Por dos mujeres ganó el Oscar en 1961. Fue la primera actuación no hablada en inglés que mereció el premio de la Academia de Hollywood. Alternó su carrera en Estados Unidos con producciones italianas. Fue el rostro de clásicos como Matrimonio a la Italiana y Un día muy particular. En 1991 le dieron el Oscar honorario. 1948. En Bayonne, Nueva Jersey nace George Raymond Richard Martin. Conocido como George R. R. Martin es el autor de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego que dio pie a la exitosa serie Juego de Tronos. La primera novela de su ciclo de Hasta ahora cinco títulos es la que le dio nombre a la serie de HBO. La saga comenzó a publicarse en 1996 y posicionó a Martin como uno de los grandes autores de fantasy. La acción de la serie se superpuso a los libros y tuvo su propio desenlace en 2019 mientras se espera que Martin termine de escribir los dos últimos volúmenes. 1957. Fallece el compositor finlandés Jean Sibelius uno de los más destacados del siglo XX. Tenía 91 años y no compuso durante las últimas tres décadas de su vida. En su producción destacan siete sinfonías el concierto para violín y piezas orquestales como Tapiola, el Vals Triste y Finlandia. Esta última un simbolismo del nacionalismo en su país. 1984. La Comisión Nacional sobre la desaparición de personas Conadeb entrega su informe al presidente Raúl Alfonsín. Formada cinco días después del regreso a la democracia la Conadeb indaga en el terrorismo de Estado. Recoge denuncias identifica centros clandestinos de detención y detalla el modus operandi de la represión clandestina. El informe titulado Nunca Más será la base de la acusación en el juicio a las juntas. 1997. Soda Estéreo se despide de sus fans en un multitudinario concierto en la cancha de River ante unas 65.000 personas. Es la culminación de una gira por América Latina con la que el trío de Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti cierra 15 años de trayectoria que pusieron a la banda en la cima del rock latinoamericano. El disco doble. El último concierto recopila material de la gira y el grueso de las canciones son del 20 de septiembre de 1997. Una década después se reúnen para la gira Me verás volver. Soy Fernando Echenique y estas fueron por lo menos para nosotros las efemérides más importantes de un 20 de septiembre. Muchas gracias por su atención. No hubo forma. ¿Por qué necesitas algo? Pero me estaba pidiendo... No, 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 no me quise meter. Yo no te puedo ayudar ahí. Es un tipo grande. No, no, no. No da charlas. No, no. ¿Entrevistarlo? No, no, no. Cero, no, no. No, no. Es como querer hablar con Murdo. Sí. Ok. Con JJ K. Claro. Es casi lo mismo. Anónimo, a veces sin nombre. No, 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 no. No da absolutamente nada. Rico, además. No le importa tres pistas. Pero si querés vamos a navegar en su barco cuando quieras. Bueno. Y ahí le sacás un par de declaraciones. Primero acercamiento. Un par de preguntas, claro. Dos minutos para que sean las diez y media. Dame rápido a alguien que me llame. Vamos ni sin ir blanco pero a ver si el que esté ahora me va a decir un minuto les queda un minuto para jugarlo un minuto para jugarlo nos llama nadie lo siento lo siento nos llaman nos llaman nos llaman quedan 45 segundos que serían todo lo que jugaríamos no se disca más hace años Yo para ayudarlo un poco 30 segundos atiendo alguien si queda 30 segundos no, no alguien está está sonando está sonando nuestro teléfono porque lo que tarda es YouTube Claro Es el tiempo YouTube esto Es el discar de antes Claro, claro Sí, hola ¿Con quién hablo? Marione Es eso y yo ¿Vos cómo te llamás? ¿También Mario? No, yo soy Ramoncito ¿Cómo estás Mario? Muy bien Ramoncito Vamos a una tanda cuando regresemos jugamos con vos para dos entradas para ver a Masacre el lunes Ok Maldición va a ser un día hermoso Disculpeme la demora agarraste la tanda más larga de la historia recién escuchando dije qué bien que están vendiendo Muy bien estamos muy contentos ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola Mario ¿Bien vos? Todo bien todo tranquilo ¿En qué andás? Estoy re contento Estoy yendo al laburo laburo en el laboratorio Uy, qué bueno ¿Y tenés alguna cosita para darnos? ¿O no? ¿Trabajás de algo que no...? Lo que quieras Opa ¿Y el laboratorio es buena? ¿Primera marca? Es un laboratorio que nuclea muchos laboratorios Es una logística que nuclea Es como una droguería Es como una droguería Te puedo decir el nombre si querés No, no, no queremos decir el nombre No, no, no Ni vos ni yo Che ¿Y podés venir el lunes o estás trabajando para tus drogues? Los drogadictos, amigos No, no puedo venir, Mario Te escucho de que tengo trece, catorce años Mirá, mirá si no voy a ir ¿Y ahora qué edad tenés? Cuarenta y tres Mirá, treinta años Treinta años de fidelidad De militancia Dani, Dani, querido Buen día Disculpa, ¿me va o lo nuestro? ¿Te parece? Sí, por favor Ok Ni cine y no ni blanco y negro Es más que sencillo esto Me parece que lo podés llevar adelante tranquilamente ¿O no? Ok Ok, a partir de ahora Antes que nada ¿Estás en el auto o estás en tu casa? En el auto ¿En el auto es tuyo? Sí, sí Dos veces lo he dicho Segunda pregunta Yo digo, sí, sí Sí, son rampas Buenísimos Ay, Dios Pues ya te dije Pero también puedo manejar esto Sin que caigan Mirá, mirá Este como lo arreglamos Entradas Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Marieto De la forma que entendiste Parecería que yo te hubiese Llamado a vos Hola, ¿qué tal? Hola, sí Llamo por el servicio De Vorterix ¿Cómo te llamás? Beco Me tengo que cortar el pelo Pero no tengo peluquero Perdí el peluquero Mirá que hay, ¿eh? No, sí, sí Pero No, vos no sos peluquero No Bueno Sos un entusiasta del corte Lo digo con amor, ¿eh? Uy, este No, pero no estás No estás Hola Bueno, vamos a lo nuestro Pobre muchacho ¿Qué querés? ¿Qué andás buscando? ¿Estás entradas para más sangre? Ah, claro que sí Claro que sí Jugamos ni cine y no Ni blanco y negro ¿Te parece? Dale, perfecto Ok, estate concentrado Un minuto Mirá esto Ok Bueno, la importancia Es que estás relajado ¿Estás relajado? Un poco Un poco, muy bien ¿Tenés novia? Negativo ¿Tuviste en algún momento? En algún momento Ok ¿Cuántos meses hace Que dejaste de estar en pareja? Aproximadamente dos meses Dos meses ¿Y era de sexo masculino o femenino? Ya que tú te hablabas Como la policía federal Femenino Femenino Perfecto ¿Siempre te agradaron La especie de femenina? Sí, sí Qué boludo Ah, boludo Estás un boludo Porque te la estaba haciendo re fa Es que tiene mucho que ver Si lo he comprobado En la velocidad en que vas Claro Pero para mí el error de decir Es negativo Y lo que noté también Es que hay un momento En la charla Que cuando entras en confianza Perdés el título Claro, perdés Mirá que es un minuto igual Es nada, es nada Los mineros Aguantan Me dio pedo 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 Si es nuevo Si es viejo Incluso si es reincidente Dentro de nuestras líneas Laburo que vos no te tomarás Nem pedo Para armar dos playlists Y ni siquiera para vos Para el cumpleaños de tu hijo O de tu hija Así que gracias Estancia Mendoza Que parece que cambió Un montón Porque uno dice Che Esas etiquetas No son las que tenían Y yo te digo Claro que no Porque son nuevas Pero adentro Sigue teniendo eso increíble Que tienen los vinos De Estancia Mendoza Ese sol de Mendoza Y las historias Que tenés con tus amigos Las historias que tenés Al compartirlo Estancia Mendoza Presenta hoy Los recomendados Volumen 5 Con la cara de ese señor Que tenemos ahí atrás Nos vamos a ir a Bangkok A Tailandia A Bangkok Calma Calma pueblo Calma A Bangkok La semana que viene Prometo El departamento de cosas prometidas Y no cumplidas Un informecito De la música Soul y Funk Que está teniendo lugar En Tailandia Hace por lo menos 7 o 8 años No es cierto Dani Te están engañando No vas a ver que no Voy a empezar con un cuarteto Que viene de Bangkok Que debutaron hace poco Digo hace poco Tres años nada más En el 2021 Se llaman H3F H3F En un gran acierto artístico Cantan en inglés Y no usan su propio idioma Lo que tocan Hoy traje tres bandas en vivo Lo que vamos a ver es en vivo ¿Sí? No hay nada grabadito En el estudio Sino que son en vivo Vamos a empezar por ellos Dejen que la canción Corra un poquitito Y se van a dar cuenta De esta belleza Música de Tailandia La escena de Bangkok Aunque les parezca extraño Esto es H3F La canción Se llama Chalo One Funk Chalo One ¡Gracias! 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 Nos vamos a Israel Nos vamos a Cesárea ¿Sí? El lugar se llama Cesárea Se llama Cesárea Sí, una chica que creció ahí Gravó con Dylan No hace mucho tiempo atrás Mirá, pasó un oyente ¿Nuestro Dylan? Nuestro Dylan Nos pasó un oyente No recuerdo el nombre Pidió mil disculpas La mamá de Cesárea Me rompió la cabeza Lo que hace Noga Eres Había sido soldado Israelí Ella en algún momento Se armó una banda Que son siete, ocho personas Ella canta Para ver que luce un poco Marlina Bertoldi La música que hace es un poco hip hop poco funk un poco sol y es en vivo escuchen el nivel de detalle que hay acá y es una artista distinta a lo que venía escuchando hasta acá en serio recontra recomendada se llama no ga eres con zeta la canción end of the road miren y ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien tocado, están tocando en vivo, digo, los tres artistas que traje son en vivo, pero el nivel de detalle, cuando entran los vientos, salen estos cortes. Y cuando tiene dos bateristas, es compleja la bata de fondo, ¿no? Es complejo, pero se complementa muy bien, y ella es muy buena, tiene una gran personalidad arriba del escenario. No caer, se llama, esto es en Okerod. Ella estuvo llamando a algunos artistas, digamos, internacionales para hacer algunas colaboraciones, y uno de los que llamó justamente fue Dylan, que entró en este lugar. Después les comparto el nombre de la canción. ¿Vamos a Seattle? De todo lo que venía es muy convencional Seattle, ¿no? Bueno, vas a encontrar algo muy convencional. De ahí les voy a presentar a una señorita que se llama Grace Love and the True Loves, y que te genera esta fiesta que vas a ver ahora. ¡Shake it out! It's in your hands, baby It's in your feet It's all over Sugar Your body It's called the shake it out It's called the shake it out Come on, y'all It's called the shake it out It's called the shake it out While you're standing Holding up the wall It ain't gonna catch you, baby When you fall You got it You got to shake it out 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 Don't let nobody Te da Go go baby And shake it out You gotta 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 shake it out Oh baby, yeah Oh, just shake it out Come on and shake it out Come on and shake it out Come on and shake it out You know what, I think we're gonna need to take them to church, y'all Come on now Shake it out Come on and shake it out Yo creo que habrá ensayado para hacer esto Todo en vivo es lo que presentamos el día de hoy Quería traer tres ejemplos muy distintos, eh Habíamos comenzado en Bangkok, en Tailandia, con los H3F La canción se llamaba Chalawong Funk Después nos fuimos a Israel, a la ciudad de Cesaria Ahí presentamos a Noca Erev haciendo End of the Road Y esto que están escuchando ahora se llama Grace Love and the True Loves Esto es Seattle, una nativa de Seattle La canción se llama Shake It Up Tres espectáculos en vivo Recomendado, Maldición, va a ser un día hermoso Volumen 15 Dentro de Spotify, TMT, Vorderix.com Toda esta música es... Presentado por Estancia Mendoza Que si lo estás viendo estos 6, 7 de la tarde Andate tranquilamente Espero que ya lo tengas refrigerado Porque incluso el cabernet, no? Tiene que estar en un 18, 19 grados Un poquito Un poco fresco este No te voy a dejarlo en la heladera todo el tiempo Que a veces se te queda en la heladera, no? Un poquito Oye, ¿a quién le damos hoy los...? ¿Qué pasaste vos? Me gustaste demasiado rápido Bueno, no sé, los anteojos le iba a decir Adelante, pero bueno Y vamos a dar los anteojos ¿Necesitas anteojos? No, pensé que los vinos Ah, no, los vinos los podemos dar, los necesitamos la semana que viene Y siempre repartimos ¿Eh? Siempre repartimos No, 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 no Para repartir, repartimos, ahora no No sé, pam y estos son para repartir o... Qué osado igual, no? No, estos no son para repartir Claro, no, no Y bueno, no es culpa nuestra No, no hagas que armar tampoco a nuestros pisantes A veces nos dan para atener y otra vez, claro Esta vez nos necesitamos para hacer otras cosas Cuando vas a comprar alguna vidria Te dicen, ¿me das el de la vidria? Te dicen, no ¿Pero qué van a hacer con esos vinos ahora, por ejemplo? Bueno, está tan así, yo lo pago Pam, comprate Yo ahora paso a comer Este, ¿cuál querés, el tinto o el blanco? Los dos quiero No podés, Tebo, no podés Me gustan los dos, chico No te entiendo Llévatelos, Tebo, yo los pago No te hagas problema No, tampoco me digas así Bueno, iba a ser así Ya te explicé tres veces Tantas ganas tenés de tomar No te podés comprar un pedicino En serio, controlate un poco Tu padre me llamó el otro día, están preocupados ¿Quién te llamó? ¿Eh? ¿Quién te llamó? Ah... Está preocupada Está preocupada Ya para que llame mi vieja que está Está preocupada Me tiró el teléfono encima ¿Qué quería hacer? No... ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Por qué no responde? ¿Hola? Hola, se llama por teléfono Y escucha sola ¿Por qué no estoy sola? No, no escuché Mario, perdón Buen día, ¿cómo va? Bien, acá, acomodándome mis peros largos Así que te voy a hablar ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien Ahora que hablo con vos mejor Después de esperar un largo tiempo Pero vale la pena la espera Pero, ¿qué voy a esperar a largo tiempo? ¿Qué estuviste haciendo? Y no, esperando que me atiendan Yo cada vez que vos decías hola Como un Gil decía hola, hola Y no era para mí No, y era para vos Es cierto, es cierto A veces se pierde esa distancia ¿Podés venir el lunes? ¿Podés estar acá con nosotros? Como puedo ir, puedo ir Sí, obvio Pero te quiero hacer una propuesta A ver si puedo hacer este Opa Mirá, vamos a hacer lo siguiente Yo hablé con Dani Y tenía que pasar Y llevarte un presente a vos Y un presente a Dani Por el día de su cumpleaños Que lo tengo en el baúl de mi coche No pude ir por cuestiones personales Ok Desde ahí Que bueno A mí Masacre es una banda que me gusta Pero tengo amigos que le gustan mucho más que a mí O sea que de ganar las entradas Quisiera ser generoso Dale, hombre Bueno Y si no, te propongo Pero para, para, para No entiendo Vos decís que si venís Te van a entrar el lunes Entrás y le das el regalo a Dani Y me das el regalo a mí Obvio Desde ya Ahora, no entiendo ¿Por qué yo te tengo que regalar algo Cuando el que está en falta sos vos? No entiendo Vos me debés un regalo a él Lo iba a regalar igual ¿Eh? Él lo iba a regalar igual Claro, si lo iba a regalar igual Venís cualquier día Lo dejás como un buen ser humano Y listo Obvio, obvio Esa era la idea Pero no, pará Acá viene mi propuesta No me dejaste terminar de hablar Yo hablo pero vos me ganás Y sos el número uno aparte Escuchame Mario Te lo cambio por los vinos de distancia Mendoza Y ya está Las entradas Y la dejamos otra persona ¿Y vos traes vino vos? Esta triangulación es rarísima Es rarísima ¿Pero qué no querés jugar? No entiendo ¿Querés que vas a perder? No, yo voy a ganar Entonces, wey, juguemos Hombre, vos lo arreglas como son Y traes el regalo si ganas Dale, yo te ayudo Yo te ayudo No te das problema No te la complico Ok Ok, ni blanco y negro Lo entendés el juego, ¿no? Vamos a empezar Cuando yo te diga empieza Todavía no empezó Déjame poner esto acá Si estoy... Empecemos Un minuto a partir de este momento ¿No me dijiste tu nombre o si me lo dijiste? Hola Sí, hola, me dijiste tu nombre Hola, me dijiste el nombre de... Hola Ya la conocemos esta Ya Esta es la de... Te mandé un trabajo práctico por mail Y no... No lo abrís Hola, hola, ahí estoy Ahí está Ok, empezamos el minuto a partir de ahora, ¿sí? Vale Ok Eh, ¿cómo te llamás? Gastón Gastón Gastón, ¿tenés segundo nombre? Claro ¿Cuál es? Nazareno No te escuché, lo podés decir de vuelta Nazareno Nazareno ¿Nazareno es tu segundo nombre? En verdad, es el primero Ah, ¿te llamás Nazareno? Gastón Gastón, ok, perfecto ¿Qué edad tenés? 49 Ah, boludo, estás grande Claro Ah, pero no Pará Nos hacés pelota a la gente joven que hay Viste en el video Después salís vos Vienen pibe, pibe, pibe vos No nos queda lindo Este... Bueno, no hay otro Hola con... Pero es que, mirá Qué pena, Nazareno No sabés Qué mal Y bueno, nos quedamos con esta frustración No, qué pena Sí, lo siento No, ya te fuiste, Nazareno Sos parte más de nuestra vida Esperamos que traiga el regalo Y lo brinco Sí, un cariño Y muchas gracias Esperamos que tenga la decencia para traer todo Que traiga absolutamente todo Te tengo que llevar un regalo Pero hacerme vos uno y yo te lo llevo Es rarísimo Metí una triangulación Sí, y le sacó el vino a Teba aparte Fin de semana, qué vas a hacer Bueno, te vas con tus amigos Y vas a ver el Boca River en una casa En San Antonio de Areco ¿En un sanatorio? En San Antonio de Areco Ah, entendí En San Antonio de Areco Un sanatorio de Areco Digo, cómo sabe que se va a enfermar Con qué tranquilidad me lo está diciendo Bueno, ah Supongo que en terapia tienen terapia Sí, sí, sí Lo vamos a ver con un amigo mío, Jorge Págalo con la ficha No seas rata Voy al hospital italiano Tengo un amigo Jorge Seguro lo vamos a poder Eh... Tengo caminata el domingo, Mario Walking Tour Inauguramos circuito Caballito Flores Ok, ahí que tenés Sui Géneri Sui Géneri, Manal Fito Pai, Papo Sí, hay de todo Sí, hay de todo Sí, circuito nuevo Así que el Dani Charlatán en el Instagram Tienen toda la data Si quieren anotar Véganse que va a estar lindo Pamela, lo de siempre A mí vas a beber con tus amigas Sí Hay Climax mañana ¿Estás invitada o no? Estoy invitada Pero viste que ya me cuesta un poco Se vio una super fecha en noviembre Y a esa vengo A la Climax de noviembre Recontravengo con mis amigas ¿Cuál es? ¿La de Halloween? Sí Sí, me contaron ¿No es acá? ¿No es acá en Vorterix? Es acá en Vorterix A esa recontravengo Es Halloween acá Ajá Me encanta O sea que ese lunes vamos a perder 7, 8 trabajadores de la empresa Seguramente Sí Lo vas a perder momentáneamente Pero la de mañana va a estar buenísima porque Ustedes están detonados ¿Cómo? La de mañana va a estar buenísima porque es Día del Estudiante Primavera y sorpresas Igual que está todo agotado, ¿no? Está agotado Sí Pero bueno Es vivo Qué Bibusqui Qué ese muchacho, ¿eh? Es Bibusqui Ahora que tiene título Bibusqui Bibusqui Sí, Bibusqui Estebo El único compromiso que tengo es el domingo la carrera 9 de Singapur Es con vos el compromiso Sí, sí, estoy atento a eso Perfecto, perfecto ¿Y Male? ¿Male va a salir? ¿Tenés algo? ¿Nada? Mañana me junto con unas amigas y tengo que hacer un parcial ¡Uh! ¿Tenés que dar un parcial o tenés que estudiar para el parcial? Tengo que hacerlo, en realidad es un parcial domiciliario, así que leer y hacerlo Sí, porque es virtual Porque está con tovillera No le contamos Es virtual, es virtual Le contamos Gran fin de semana, ¿eh? Está haciendo una carrera de lo que le puede el servicio penitenciario Está bien Nos vamos yendo, me despido a Mario que está mirando para allá, le hacemos chavo y nos está saludando desde allá Sí, podemos decir cualquier cosa total, sabemos que no nos va a responder Que tengan un gran fin de semana